¡La capital de los simios! ¡Capital de los simios! Nos encontramos nuevamente en la compañía de los grandes amigos y las grandes textulias que vamos a compartir el día de hoy. Por un lado tengo a mi gran amigo Le Fan Shop. ¡Buenas cabros! Y aquí estamos de nuevo. Estoy contento. ¿Por qué estoy contento? Porque vamos en el segundo capítulo y grabamos el primero y salió como la wea, pero que te salga mejor. Esperemos también. Pero estoy contento. Está contento, sí. Gracias por volverte a ver. Ah, ya. Sí, qué lindo. Qué lindo. Profesor, te eché de menos. Marcos, también te eché de menos. Gracias, Don Fan Shop. ¿Cómo están, Marcos? Bien, ¿y usted? Muy bien. Oigan, yo no estoy contento. ¿Qué te pasa? Porque ustedes y el par de weones usan sus seudónimos. Usted usa el Fan Shop. Aquí el profe usa Chagomón y todo. Pelado también me dicen. Y yo también, pelado. Y yo, a seca, el Marco, weón. Puta. Siendo que mi amigo de la Flower, que les mando un saludo a todos los weones allá. Me pusieron un seudónimo hace ya 15 años, aproximadamente. Si te lo pusieron, no es mi culpa. Bueno, es mi vida, ok. Tú sabés, el más weón al arco. Especialmente mi amigo Andrés Saavedra, que le mando un saludo a ese weón. El maraco me pidió que le mandara un saludo. Andrés, escucha. Para ti. Para ti, mi amor. No, un saludo a ese maraco. Y también a Aldo Bustos. Es igual una evidencia en política. Así que, hay que invitarlo algún día a... A Aldo, te espero. Exacto. Bueno, este par de weones que mis amigos allá me pusieron, el seudónimo de Marco Station. O Station. Una mierda, solamente. Una mierda, pero ustedes lo usan y yo quiero usarlo, weón. Está bien, está bien. Entonces, me van a decir... El mejor Pancho, vosotros. Pero yo, por lo menos, no espero hasta el capítulo 15 para contar la weón. ¡Oh! Pero tenés que crear... Intriga, weón. Intriga, no, por eso. El que fue una historia. Por eso, vamos a crear intriga con Don Falchón. Pero de una pildorita. Fue una noche de luna llena. ¡Ah, dale! En mi casa. ¿Verdad? ¡Asténoma! ¡Asténoma! Sí. ¿Había tequila, parece, o no? No me acuerdo. Está, chicos. Está muy chico. Pero no dejar a Sténoma. Todos los capítulos van a ir dando una pildorita. Una pildorita. Ok, fue un spoiler. Sí. Exacto. Un porqué. Efectivamente. Y el día de hoy, muchachos, entonces, para atrás. Marco Stéichon o Stéichon. Ahí Stéichon, para los amigos, Marco Stéichon, para la gente que nos conoce, si ustedes me dicen Marco Stéichon, no más, weón. Ya. No, Stéichon. Entonces, el señor Stéichon le va a hablar de los videojuegos. Mira qué coincidencia, weón. Qué coincidencia, weón. Mira tú, qué bonito ahí es para niños. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que ha estado calladita ahí. No, pues yo no hablo de nada en esta wea, pues, conchu, no hay. Ah, pero si todo el mundo sabe que hablás de Anime Epo y te largáis una hora, weón, una tarde de Anime Epo. Yo le sería Cati. La Cati a secas. La Cati a secas. No la que te deja seca. También, también. Hoy día tenemos a la Cati aquí porque vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Mujer. Un aplauso. Un aplauso para ayudar a las mujeres. Clap, clap, clap. Vamos, chiquillas. Y por la hora, por la hora, ya vemos que terminó de hacer sus labores domésticas, así que por lo tanto, todos. Ya podés estar aquí. Me dieron permiso un ratito a mi marido para estar aquí, pero. Cinco minutos nomás porque después tengo que ir a lavar la ropa. A partir de las 21 horas, las mujeres están autorizadas para dar su opinión en este programa. Gracias. Le agradezco a mi marido por haberme dejado estar aquí. Ustedes no lo conocen. Pero le agradezco a mi marido por estar aquí porque de verdad que tengo que ir a planchar. Tengo otras cosas que hacer todavía, pero gracias. Claro, se dice que le alargaron unos labones más a la cadena para que pudiera salir de la cocina a la sala de estudio. Me duele un poco, de hecho, me tira. Me tira un poco a la cadena. Grande Cati, sí, nos compró la chela. Sí. Sí, sí, está bien. Tienen que pagar la ropa. Eso se agradece. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Todo porque me invitaron hoy día a hacer la ropa. ¡Yujuu! ¡Wiii! ¡Tenemos a auspiciador! ¡El aplauso! Katy, todo es producción. Algún día cuando yo tenga a mi productora de cualquier hueá, es que todo es producción ahí. A futuro. Claro, cuando yo tenga mi emprendimiento, a mí lo puede utilizar cada uno. ¿Quiere presentarse, hacer alguna otra cosa más, señora Katy? Katy, todo nomás aquí, mujer de 2020, trabajadora, esposa, madre, hermana, todas esas cosas. ¿Mujer independiente? Mujer independiente, mujer de hoy día, pero no loca. No loca. Mujer normal. ¿Libre y líne de loca, no? No, está ahí provoca, no. No cole de caballo, no andamos chándote, no, esas cosas no. ¿Loca que no provoca? No, no, solo mujer. Mujer empoderada, una mujer empoderada. Mujeres nacimos empoderadas, no necesitamos andar con esas guay del empoderamiento. A mí no. Bien, bien, me gusta. Esa es la actitud, esa es la actitud, por eso la tenemos acá, efectivamente. Muy bien, bien. No necesito una mancha que me acredite, no. Bien. Claro, bien, eso. Vamos a desacreditar en este caso, vamos a dejar en evidencia a todas esas machilulas. Bien. ¿Qué se creen? Eso no quita que hay que lavar después. Eso fue de macho presora. Eso fue de macho presora. ¿De macho presora? Claro. Claro, me disculpo por nacer, en todo caso. Maldito patriarcado. Maldito patriarcado. Voy a sacar los tres güeyones y lo voy a hacer programa yo solo. Oiga, hoy aprovechen de mandar un saludo a todos los que nos van a ver, ya, nuestros Patreons futuros. Sí, Patreons, estamos grabando en este preciso momento el programa. Estamos grabando el programa, así que en video nos van a poder ver. ¡Ay, me veo! Sí. Además, sí, además le digo que tenemos ya redes sociales como corresponde. En el capítulo pasado prometimos las redes sociales, ahora las tenemos. Tenemos nuestro YouTube. ¿Las tenemos? Tenemos nuestro Insta, nuestro Twitter. Spotify. Spotify. Por lo general nos van a estar escuchando por YouTube o por Spotify. Y también nuestro Facebook. Nuestro correo también en Gmail. capitaldelosimios.com Si quieren dejar cualquier estupidez, crítica, alabanza, comentario, putear, todo bienvenido, cabrón. Pueden putearnos por Twitter, pueden putearnos por Facebook, pueden putearnos por Instagram, pueden putearnos por YouTube y escucharnos por Spotify. Muy bien. Para después putearnos. Para después putearnos, efectivamente, sí. Lo que sí quería hablarles es que precisamente hay una cosa que no respeta ni sociedad, ni género, ni edad. ¿Tú? Yo. Ya lo sabíamos. De hecho, está en la página de la PBI como uno de los más buscados. Sí, no me van a encontrar nunca. No, el maldito coronavirus. Ah, profe, pero mire. Le tengo un tema. A ver. ¡Ejale! ¡Coronavirus, coronavirus! ¡Pónganse las pilas en lugares concurridos! ¡Coronavirus, coronavirus! ¡A gozar! ¡Coronavirus, coronavirus! ¡Tu sal desinfectante, ese es muy efectivo! Oye, eran siete casos ya en la región metropolitana, ¿eh? Siete casos. O sea, hay seis en la región metropolitana y el primero, el mítico, el que dio el puntapié inicial a todo esto... En Talca. En Talca, por supuesto. No podía faltar. No podía, güeyón. Talca lo lleva. No, el puto hospital de Talca, güeyón. Hospital de Talca, el hospital... Disculpa, ¿y quién fue el infectado en el hospital de Talca? Un doctor del hospital de Talca. No podía, güeyón. La mala güeya, güeyón. Porque todo el mundo decía, este güeyón tiene tanta plata que viajó por el sudeste asiático y se va a atender al hospital de Talca. Sospechosa la güeya. No, el güeyón trabajaba ahí. Y como trabajaba ahí, se atendió ahí. Y el segundo caso fue la esposa. Que también trabajaba en el mismo hospital de Talca. Entonces, pues, la chupucha, güeyón. Yo le decía al profe, si fuera doctor o médico del hospital de Talca, no te vayas a atender allá. Lo primero que decís, no me lleven allá, por favor. ¿Te has dado cuenta cuando tú vayas al espacio de comida y veías los güeyones, por ejemplo, no voy a decir la marca, pero de un coronel estadounidense que usa una... Que te busca a ti. Claro, un coronel que hace bollo frito. O uno de lente, así viejito. Claro, viejito, tú veías la gente con esas camisetas y lo veis comiendo en donde venden las venezas chilenas. Ya. Donde venden la salsa de ajo. Y que todos los güeyones van a comprar ahí solamente por la puta salsa de ajo o la salsa de queso. Porque nadie más compraría en esas güeyas si no fuera por eso. Entonces tú decís, ¿están buenos los productos del coronel? Que los güeyones están comiendo otra güeya. Lo mismo que en el hospital de Talca. Ni cagándote atendían en el hospital. No, no. O sea, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Recordemos... Tenemos el mejor servicio de salud al mundo. ¿Verdad? O sea... ¿Por qué no? El hospital de Talca está dentro de la historia de la infamia de la medicina chilena. Cambiar a una guaguita da lo mismo. Si en total a los nueve meses lo devolvieron. Sí. Es una experiencia. Se ha casado en el cuento. Fue una experiencia bonita. Pero yo con los madres. Por supuesto. Claro, de darse cuenta que su hijo no era su hijo. Le amplía su mundo. Claro, ampliaron su mundo. Le entregaron bañaditas. Le entregaron bañaditas, claro. Hospital de Talca. O sea, lugar donde mataron a algunos bebés porque le dieron comida infectada. Esa no me lo sabía. Ah, no. La iglesia ha matado más bebés. Ah, bebés. ¿La iglesia? La iglesia. No. Y las abortistas. Ellas sí que han matado más bebés. Pero vamos a pasar a ese tema en un ratito más. En un ratito más. Pero abortemos el tema ahí. Exacto. Hospital de Talca que también mató a varios pacientes por darle oxígeno dentro de la... Dentro de la huea intravenosa, los locos le colocaron malas inyecciones. ¿Cómo? ¿De la huea intravenosa? No, no de las hueas. De las cosas. Ah, ya. Le sentaron una huea intravenosa y los locos se murieron. O a algunos les dio... ¿Cómo se llama esta enfermedad? Ustedes aquí... Una embolia. Que eran buenas para nada. No sé si es mejor morirse o... No, con eso que hay pedido. No, es que el historial del hospital de Talca, bueno, tiene para el año que le piden. O sea, la última, la más famosa, fue el cambio de la huea. Y ahora coronavirus. O sea, agrega más a la nefasta lista de... Hospital de Talca. Así como... Coronavirus, una raya en el agua. Una más para el tigre. Coronavirus se va a afectar ante el hospital de Talca. No sabía... Qué palto miel, güey. Qué paracetamol. Hospital de Talca la lleva, güey. Sí, güey. Qué limoncito con aceite, güey. No. Hospital de Talca, bravo ahí. Oiga, pero... Ya hoy... ¿Cuántos casos tenemos? Siete, hasta el momento. Siete hasta el momento. Siete casos confirmados. Yo creo que... Dependiendo de cómo estén las protestas, van a ir aumentando los casos. O sea, era el doctor, la señora, la mamá, la abuela. Estos locos viajaron en bus de Santiago a Talca, a Constitución de Villambo. Entonces, paró en Talca. Lo que pasa es que estaban buscando a toda la gente que estaba en ese bus, porque lo más probable es que se hayan contagiado. Y si ese bus partió de Santiago, obviamente, todos los otros casos que encontraron... Bueno, había gente que venía del extranjero, también de otro lado, y se encontraron acá con... No sé por qué... Tú viste la trilogía del reto de los cines, ¿cierto? Sí. La última. Sí. Primera, al final, te muestran cómo se propaga el virus. Sí, maravillosamente. No sé por qué me suena decirlo esa imagen, güey. Oye, paso el dato, provecho para los que votan rechazo. Va a haber una fiesta de los abrazos con estos gallos el próximo... Fin de semana, en la Plaza Dignidad. Así que para todos los que interesan, vayan, cabros, para que los... Un día viernes. Exacto. A los que votan rechazo. Perdón, a los que votan en el pueblo. Y los rechazan también, a todos los huevos. A todos los huevos. A todos los huevos. Todos los huevos. Todos los huevos y los huevos. Decimos, los famosos rechacistas. Rechacistas que salen a marchar los culiados, güey. Rechachichitas. Exacto. Y le sacan la con... Chito madre. Por no decir... Le sacan la ñoña. Ajá. Le sacan la chucha, ¿no? Ah, güey. Sí, pues... No, pues... Putas simios culiados, güey. Existen los simios buenos, que somos nosotros. Sí. Y existen los simios... Estos huevos es que... Lo único que hacen es ensuciar el movimiento. Mandriles. Exacto. Se ensuciaron a marcha, puta, iba tan bien. Había habido tanta gente. Y estos... Mandriles de mierda duran estos simios culiados. Malditos. Malos, porque nosotros somos simios buenos. Hay que... Hay que dejarlo en claro. Somos los buenos. Exactamente. Puta, pasa esto con el Rafa Cabá. Es impresentable, güey. Es independiente de la postura que él tenga. Es impresentable, güey. Que le estén... Aforrando a alguien porque piensa distinto. O sea, pero está el video que le aforran. Sí, se ve cuando lo están aforrando. Pues yo vi otro video donde ella tenía la bolera con chocolate. Sí. Hay un video en que se ve un loco con una bolera amarilla. De ácido de capitalismo revolucionario. Con un... Claro, chileco amarillo. Con un casco. Y luego con un bagate le están pegando. Y unos bastones retractiles le pegan en la cabeza. El loco tiene toda la bolera que iba a hechar con sangre. Después... Tenía un babero chocolate. Literalmente. Literalmente. No lo pude estar dicho mejor, güey. Un babero chocolate. Sí, se fueron al chancho los desgraciados. Me salió la noticia porque estaba lavando los platos. Pero ahora si me dan permiso voy a verlo. Si fue así me parece. No hay permiso. No hay permiso. Fue horrible. Bueno, sin bailar entonces pina que no... No mal, poco. Horrible. Catita en chiquidad, ¿no? Horrible. Ah, no, no. No le damos el pase para... Ah, ya, ya. Entonces me quedo cayendo. Hoy nos van a acusar de misógenos, de machistas y todas las cosas. Y para lograr. Eso. No importa. Cuando lo encuentren ahí nos van a sacar de... Un hueón y mañana voy a salir a marchar con todas las chiquillas ahí con la cola de caballo en la raja. Eso, me gustó. Después que la vi en la losa. Después la losa. No, me voy a revelar. No voy a lavar la losa mañana. Voy a plachar nomás. No voy a lavar la losa. La dejar enjuagando ahí en la alabaza. Me parece, me parece. Ok, arriesga golpiza. Volviendo al caso del Rafa Cabada, claro, lo que él mismo comenta es que él fue a buscar unos exámenes médicos de un pariente. Y se topa con la marcha. Entonces él va y saca su celular y se pone a grabar. En el video se ve ya cuando lo están empujando para que se vaya de la marcha. Y se ve que lo empiezan a corretear y le empiezan a pegar al loco. Masacrando. Y le hicieron mierda. Le rompieron el celular. Por eso él no tiene su propio registro. Porque no queda recuperable. Le rompieron el celular. Pero el drama es que siempre toda la gente que va a marchar por el rechazo es lo que decían. No, nosotros somos paladines de la justicia. Nosotros no somos incapaces de hacer daño. No dañamos la propiedad privada. No le pegamos a nadie. Estamos contra la violencia. Y al ver a una figura que evidentemente siempre ha estado por el apruebo. Pública. Pero pública. Pública. No te da el derecho a ir a sacarle la cresta. Pero cómo da un hueón. ¿Cómo diría un amigo? ¿Sabéis lo que da más lata en este caso? Es que todo lo que se está haciendo por el rechazo. Siento yo que con estas acciones se va perdiendo. Se va perdiendo todo lo que significa la marcha, todo lo que significa el que las personas salgan a manifestarse por el rechazo que hasta el momento había sido completamente pacífico. O sea, que habían habido algunos casos de que personas a favor de la prueba se habían infiltrado, habían tratado de hacer desmanes. Y las mismas personas del rechazo habían parado a esas personas y las habían sacado, pero sin mayor problema. Literalmente escupieron en el cielo y les cayó en el hocico. Exactamente, les cayó en el hocico. Y yo le colpo de frentón a toda la gente de capitalismo revolucionario. Estaban buscando hace rato la camorra. Estaban buscando hace rato agarrarse a combos con alguien. El mismo Sebastián Izquierdo. ¿Sebastián se llama algo, no? Sí, Sebastián Izquierdo. Sebastián encima tiene apellido izquierdo. De fin de ironía. De fin de ironía. Sebastián Izquierdo. Este bomba y siempre está diciendo así como... Queremos ir a pegarle a los antifas. Queremos ver sangre. Queremos ver correr sangre. En realidad no dicen eso. Yo he visto los videos en YouTube. Es que Ron sale, no sé si defendiéndose. Pero él corrobora de que es un grupo que está todo coordinado. De hecho, te pasan flyers para que tú te contactes con la gente. Y puedas adherirte a la manifestación. O sea, no cualquiera puede ir. Ah, claro. No llegar y protestar. No, pues sin llegar y protestar. O sea, la idea es identificar a la gente para que no pasen esas cosas. No, no, un gordo granudo, feo y la conche su madre como nosotros no vamos a ir ni cagando. No, ni cagando. No, no, estamos fuera esa hueá. Estamos, quedamos fuera completamente esa hueá. Tanto de la prueba como el rechazo. Así que hueá, no. Ustedes para la casa, hueá. No están calificados. Y claro. Voten nulos los hueá. Claro. Voten por Optimus Prime. Exacto. Oye, tiene una talla con Optimus Prime. Pero déjala ahí. Ya, gracias. Fue la profe, si va a ser su talla como la del... ¿La de los puérfanos? O la del coronavirus del podcast pasado, pero... ¿Peticristal? La de la peticristal. Ya, guay. Ya, discrelo bien nomás, ya. Pero dígalas, dígalas. Aquí no discriminamos a nadie. Dígalas, profe. No, vayas a la chubucha al culo. Molesta la hueá, molesta. Ah, sí, pues bueno. Como que te agarra la... ¿Qué viene a ser todo lo día en la sección, po? La talla fome. La talla fome del día. La talla fome del profe. Acá se tomó el... Bien, Katy, bien. Pero diga, Katy. ¿Cuál es su talla fome? Bien, Katy. Cuando estábamos en una elección, fue cuando se postuló Piñera, Frey, estaba Arrate y Marco Enrique Ominami. En la mesa que me tocó ser vocal de mesa. Entonces, en la mesa en que estaba yo, el candidato Arrate sacó 10 votos. Y lo más cómico es que Optimus Prime sacó 15. O sea, Optimus Prime le ganó a la lista de Juntos Podemos Más. ¿Qué es ahora? Ah, ya. Bonita experiencia. Bonita experiencia. Bonita experiencia. Qué bonito. Lo voy a anotar en una libreta que traigo. Lo anotaré en mi máquina de escribir invisible. Como dijo Jefe Gorghry. Donde anoto las hueás que me importan una hectárea de callampa. Bueno, eso no quería contar al final las hueás, así que sí, tenía una cuestión, pero bueno. Gracias por tu aporte. Claro, claro. Bueno, profe, pero usted que más sabiendo en estos temas de política, para cerrar el tema, Rafa, de la marcha del rechazo hoy día. ¿Qué opinión le merece? Mira, llegaron más de 10.000 personas, bueno. Eso es un número muy grande para gente que tiene miedo de decir lo que piensa. La mayoría de la gente tiene miedo de decir que está por el rechazo porque se le vienen todos los progresos encima y piensan. Pero cómo, vos no querés una mejor educación para tu hijo, vos no querés un mejor país para tu futuro, vos no querés mejorar las pensiones y toda esa mierda. Fleta y llorón, eres tú. Es que yo estoy haciendo esto para que el Estado construya algo mejor, po. Oye, ¿qué nos habla así? Oye, que fue buena esa cual el capítulo pasado. Ya, pero volviendo al tema. Sí, yo creo que lamentablemente fue impresentable. O sea, una persona puede pensar todo lo que quiera. Incluso yo sigo una de las ideas del renacimiento y de la idea de la ilustración. No estoy de acuerdo con lo que piensas. Estoy totalmente en contra de lo que tú piensas. Pero daría mi vida porque tú puedes expresar esa idea. Yo creo que ese es como el pensamiento fundamental. Y la base de la democracia. La democracia existe para que toda la gente tenga cabida, no cabada, tenga cabida. Bien. Tenga cabida y pueda expresar. Un chiste bueno. ¡El aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Tenga cabida y pueda expresar lo que quiera. Es como lo que yo decía cuando le hablaba a mi alumno. ¿Sería bonito que todos fueran del colo? No, es que la madre y la zorra y de... Ya, ¿y qué pasa si todos fueran del colo o todos fueran del lobo? ¿Sería fome o la cuestión...? Los panzers. Claro, los panzers ahí en Valpo. Aguante. Pánzer. Aguante. Aguante. Eso recuerda por otro lado. ¡Ay, visto cómo se agarran estos hueones cuando salen de Monumental después de un clásico! Sí, sí, está bien por eso. Pero es que... Pero es que a eso es a lo que voy. Si no existe el archirrival, sería fome. Si todos los locos fueran del colo o todos los locos fueran del lobo, sería la cuestión terrible fome. Pero un hueón del colo nunca le va a decir a uno del lobo. No importa. Tú piensas distinto, pero yo te respeto. ¿Sabes qué? Ahora sí, con el estallido social, ahora son todos amigos. Gracias, me había olvidado. Todos amigos, el colo, la u, la cato, Wander, todos los hueones son amigos. El fútbol es uno solo. El fútbol es uno solo. Bueno, yo vi en Plaza Baquedano como estaban los hueones del colo. Los de la U, los 50 de la Católica. Y el profe del Chago. Y el del Chago que estaba ahí. Aguante, Santiago Gornin. Vamos, Chaguito. Así que... Horrible, horrible, impresentable, violencia, no justifica. Simio no mata simio, que es también el lema que tenemos acá dentro de la capital de los simios. Pueden haber simios buenos, simios malos, pero simio no mata simio. Obvio, obvio. Simio no mata simio. ¿Y simio no pega simio? ¿Como simio no pega simia? Como simio no pega simia, efectivamente. Ah, ¿verdad? Oye, qué terrible esa hueá. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? ¿No saben? Oye, ¿tenemos el festival? No tienen... Oye, Doctor Fancho todavía está esperando a Shakira. ¿Verdad? Mira, está esperando la noche número 7 donde viene Shakira. Fancho, eso no va a ocurrir. Shakira no viene. No son 7 noches. Lo siento. En el programa anterior dijimos que íbamos a hablar un poco más largo y tendido sobre el festival de viñas. La verdad es que con tantas hueás que han pasado, no... como que no queda mucho tiempo, digamos... ¿Para qué? Para hablar del festival de viñas. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya fue. Ya fue. Ya era, sí que ya... Ya chufa, que no puede ser perdido, por eso. No, pero aquí no da para estar analizando, gacho. Pero sí, o sea, él les preguntaba si no tenían Twitter. Ah, que sale bacán. Twitter. Twitter. Instagram Facebook. Ah, chupa, güo. Y la pelea que hubo ayer en el metro, línea 2. ¿Cuál pelea? Pelea, un güey le sacó la cresta a una mina, la dejó sangrando, le chorreaba el chocolate y loco... Y le sacaron la cresta y media al güey. Ah, está exagerando. Yo vi el video, no se sabe, ¿qué le sacó la cresta? La niña dice que le dio un combo. Obviamente la fue su nombre, un combo, una mina. ¿Dónde está la igualdad? Pero así como que le sacó la... Sí, igual, yo también vi el video y hay que verlo de distintas perspectivas. Ah, vi el video completo y se aprecia que la mina dice que el güey le había dado un combo porque según ella le había pedido que se corriera un poco porque creo que el metro iba muy lleno. Lo que pasa es que el mon le estaba pidiendo que le diera la pasada y la mina no le quiso dar la pasada. Yo entendí algo. ¿No suceso que estás con él? No, 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 no. No, no era. Ah, no. Justo ahora no tenías que hablar un güey. Esta es la hora, sí. Yo entendí que la mina quería pasar, bueno, igual estaba lleno, pero el loco... Siempre la gente se acumula atrás del metro, de las puertas. Pero este güey dejó un espacio entre las puertas de atrás y eso, y el vagón. Bueno, la mina iba pasando y quería pasar hacia ese espacio. Entonces el güey le dijo, la mina le dijo, ¿te puedes correr? El loco le dijo, córrate vos, vos. Y ahí la loca le pegó un empujón y llegó y pasó. Y ahí el loco reaccionó y le pegó su mawashi. O su correctivo, perdón, su combo en la suya. ¿Y a dónde sacaste toda esa información? ¿Lo leí? ¿Lo leí? ¿Ya? No me estoy informando, gracias. ¿Ah, sí? Ah, qué bien, qué bonito, qué bonito. Muy bien. Excelente, gracias. ¿No sabías lo anterior que como un ignorante culiano? Un poquito, pero un poquitito. ¿Descubrió la tecnología? Sí. Si me obligaron, actualizaron. Como aquí, ignorante. Sino ignorante. Ahora nos deja un paso atrás, porque solo vimos el video. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo? Yo le digo que lo que él está diciendo está mal. ¿Cómo contestamos la información? Yo vi el video y en el video solo se ve la niña que dice que es el gallo griego. Es que, Katy, usted no puede opinar. Pero bueno, todo lo que opine, será suave en su contra. Ya, no está bien. Recordemos que estamos conmemorando el día de la mujer. Claro. Sigamos. ¡Uuuu! ¡Día de la mujer! Térensele mal a los hueones, voy a echar a todos. Sigan. No, Katy. Eh, usted, Don Station, ¿qué opina? Mire, la verdad es que yo vi el video y dentro del contexto de todas las hueás que vi, eh, puta, el pobre hueón, eh, la verdad es que lo masacran dentro de la estación del metro. Bueno, había un hueón que andaba con esta hueás de... ¿Cómo se llama eso, profe? ¿Teaser? 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 Le ponen teaser en los congos varias veces. No hizo acordar tiempo. No sé si lo explico. Exactamente. Le faltaba que lo subieran en el maletero de un opal a todo el hueón. Llego a dar pena. Pero, no, o sea, la violencia contra la mujer es imperdonable desde cualquier punto de vista. Desde cualquier situación. Todo tipo de violencia, sí. La violencia en general. En general, sí, en general, en general. Pero, como le decía el profe, güey, está mal la hueá, no puede ser ni comunista, güey, ni una hueá te pegan al tiro. Lo que pasa es que hago énfasis un poco más el tema de la violencia contra la mujer porque se tiende a pensar que la mujer es un poco más explosiva en su reacción y el hombre, al recibir esa reacción, tiene que ser un poco más mesurado en su reacción en contra de lo que pueda ir contra la mujer. ¿Me entiendes? No, está bien. A eso. Está bien. Hay que decir, te perdono, pero el combo va igual. Sí, por supuesto. Con cariño. Con cariño. Es que con cariño todas las cosas funcionan. Por supuesto. Entonces, yo le digo, este combo que te pego es un colectivo para que entiendas. Muy bien. Y lo digo con amor y con todo el respeto que te tengo. Oye, ¿para qué andamos con el güey? El güey, no sé, sacó una cadena con candado, el güey parece que hacía rejas. El güey estaba terrible, duro, no sé cuánto mentolado nadie ha consumido. No, el güey se echó el vaporú tentero. Oye, pero el electrochoc, esa cosa que andaba trajiendo a usted. A mí me dio la impresión de que era de él. Porque él estaba en la puerta del metro. Lo que yo vi en el video. Usted es un fanchón que tiene más información. Ah, es que usted que ha tenido, vio la visión extendida. Compre el Blu-ray y trae los comentarios del director. Sí, comentarios del director y los extras. La escena eliminada. La escena eliminada. Vi el video completo. Ah. Don Marco, Station. ¿Dónde está, digamos, el tiro donde está el video completo? Dámale un favor a los amigos de... A mí me lo mandaron por WhatsApp. Solo pasa en Chile, me parece que es. Solo pasa en Chile, sí. Busquen en YouTube, hombre golpea a mujer en el metro de Santiago. Donde no pueden verlo. Ahí está. No, pero que sí, está bien. Ellos subieron el video y tienen los créditos. Está bien. Sí, sí. Es que así no estamos informándonos nosotros. No informamos a través de ese medio. Hay que ver la fuente. No, eso lo pasa en Chile. El CTM es la persona que lo subió a... Ah, qué bonito. Sí. Sí, pues. Cuida tu mundo. Cuida tu mundo, exacto. Sí, porque creían que era otra cosa. No, no. Sí, pues CTM. Que no se me han interpretado. Sí, pues. Así, pues CTM. Ahí, para que vean este lindo video y se lo muestran a su esposa, a su hermana. Claro. Para que vean qué es lo que le puede pasar. Y ahí le decimos, uh, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Bien. Eso es más chiste y misógeno, güey. Sí, eso. Me arrepiento. Sí. Arrepiéntete, pecado. Deconstruyete, güey. Deconstruyete. Sí. Y, Catito, ¿usted qué opina sobre la golpiza hacia la fémina en el metro? Con lo que vio de video. Sí, merecía que le sacaran la chucha, güey. O sea, el tipo, porque le dicen córrete, es capaz de darle un combo a una mina. Podría haber sido un caballero, un señor mayor, un cabrón chico. Da lo mismo. O sea, tú no puedes ir en el metro y porque te dicen permiso. Dar un combo. O sea, quien sea. No, se merecía que le sacaran la chucha, güey. O sea, si realmente es liso. Y yo no creo que la calle haya andado con un ketchup para echárselo así como en la cabeza. Y hacer todo ese show. No creo que sea un montaje. Entonces, Catita, ¿se merecía el güey que le pegara? Si le dio el combo realmente a la niña, probablemente se merecía. Sí, ese me decía que le sacaran la chucha. Ahora no sé si tanto como voy a meterle el electroshock. Sí, pues la cuestión, mira, la verdad, las cosas como son. Una exageración. O sea, yo creo que debieron retener al tipo hasta que llegara Carabinero. Aunque probablemente Carabinero iba a andar en todas las protestas y no iba a llegar jamás. Pero si estuviera funcionando como corresponde, debieron haberlo retenido. Hasta que llegara Carabinero y dejárselo a Carabinero. En el video muestran como el loco logra salir del metro. Que abre la puerta. No, sí, lo vi. Y el que lo retene al final parece ser un Carabinero porque tiene todo el estilo. Le coloca la rodilla, el loco tiene el pelo corto. Y como que lo empieza a separar y empieza así como ya, ya, así como no le peguen más, no le peguen más. Mientras otro loco va bien, le sigue metiendo corriente entre medio de los cocos. Así que... Tenemos entendido que ya ese hombre no se va a reproducir. Mira, menos mal. Menos mal, menos mal, sí. Porque mira, hueones como esos son los que hacen que después todas las minas digan, ¡Ah, que tú eres un violador! No, tú eres un violador en potencia. ¡Ay, machista, misógino! Sabía el problema es que justo vas a ser escala de la marcha. Y justo antes de la conmemoración del Día de la Mujer y el maldito patriarco presado. Entonces, mal, mal. ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué les dais material? ¿Pa' qué les dais material? A lo mejor el bueno es feminista. ¿Está todo planeado? ¿Y está todo planeado? ¿Que le sacaran la chucha también? Está todo planeado. ¿Guau? Para darle más poder a esta marcha. Y que mañana, en vez de salir dos millones de monos, habrán tres. ¿Cafá? Si tú lo dices, entonces, los chinos conspiraron con el gobierno para meter el coronavirus. También. ¿Meteron esos dos actores? ¿No lo sabías? ¿No tenía ni idea? Sí, también es conspiración. ¿Esa es conspiración? Sí, conspiración. Sí, pero recuerda que los chinos lo hicieron para frenar la protesta en Hong Kong. Sí, pues... Ya es cuando llega Piñera y le dice, por favor, me convida un poquito para mí. Sí. Y le dice, ya ahí te mandamos un buen con coronavirus, ya. ¡Gracias! Ya se va a estar infiltrado mañana. En la marcha de mañana. ¿El doctor de Talca era un actor? Claro. Sí. Y que lo correga todo el sudeste asiático. Es un doctor. Pero está infiltrado. Contratado por los chinos. Contratado, sí, por supuesto. Para esparcir el virus de calda y que la gente no salga en todo caso. Porque estamos como el puto coronavirus. Volviendo un poco al tema. La tasa de mortalidad es bajísima. Al final se ha convertido en un refriado. Es bajísima. Mira, es más bajo incluso que el H1N1. Y a ese le están dando demasiado color. Y sí, puede que ese color que le estén dando sea para que la gente no salga a marchar ni a hacer ninguna hueá. Esto es que los chinos comen hueá. Aquí también comemos hueá. Hay algunos que... Para que estamos con cosas. ¿Por qué mira ahí el profe? Para que estamos con cosas y nos recordemos la juventud porque... ¡Uuuh! ¡Ojo! Eso va a quedar cuatro compítulos. Pero los conozco hace como 20 años, poche. ¡Ay, ay, ay! Les conozco harto. ¿Cómo crees que reforzamos tu estómago? Comen dos hueá. Exacto. Sí, sí. Sí, sí que comen hueá. Y ya para el último tema, antes de ir a la bocita. ¿Qué les merece alguna opinión sobre la marcha de mañana de la celebración del Día de la Mujer? Espera, espera. Aquí teníamos una... ¿Nos queda algo en el timitero? ¡Ah, de veras! Sí, me quedó algo en el timitero. Rebovido. Sí, pues el abuelito. ¡Ah! ¿Verdad? Me lo olvidó. Me lo olvidó. Sí, ya. Lo pongo en contexto, muchachos. Se me olvidó de la reunión de la no pauta. De la no pauta que no tuvimos. Que no tuvimos. Claro. Los muchachos entraron a clase esta semana. Entraron a clase. Y obviamente entraron un poquito más eufóricos de lo normal. Ahora los muchachos. Por supuesto. Los muchachos del futuro del país. Los muchachos del Instituto Nacional le estaban regalando unas botellitas así, con unas flamas, tipo Llamas de la Libertad. A los carabineros se las entregaban a sus hermanos. ¡Qué hermoso! Son unas series de luz. Inspirados por el señor Molotov ruso. Exactamente. Aprendieron a hacer cócteles. Exacto. Mira qué lindo. De hecho hicieron unos cócteles los carabineros ahí. Sacaron las mesas. ¿Qué chai? Una copa picar. Qué lindo. Señal de unidad y de hermandad como corresponde. Dentro de esta señal tan linda de hermandad y unidad que tenemos. Muchas niñas de... Me parece que fue el Liceo 1. La verdad no estoy seguro. Así que lo dejo ahí la duda. Pero había muchas muchachas vestidas de jumper. Y ahora casi nadie usa jumper. Entonces probablemente sean del Liceo 1, Liceo 7 o Carmela Carvajal. Por ahí. Estaban protestando en el metro. Para que la gente evada. Porque dijeron. Oye. Si nosotros empezamos con este movimiento. ¿Por qué nos vienen a guardar ahora con nueva constitución? No. Nosotros partimos por los 30 pesos. Y la cuestión era evadir. Y ahora nadie evade. Entonces se le ocurrió. Volvieron a la raíz del movimiento. Y estaban ahí los guardias. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrieron las puertas. Para hacer que quiera. Así que ya no los vamos a guardar más. Para que no nos hagan tiros los torniquetes. Ningún problema. A todos estos profes les paso el dato. El mecho igual subido. Los cagaron igual. Los cagaron igual. Yo no tengo idea. Uno paga no vamos. Uno paga. No porque es lambísimo. Ah, Kelly. Es paseo sistema. Y ahora que soy vegano también. Jamás. Dejaré la carne. Y ya, pues la cosa es que están todas las cabras ahí como saltando. Eh, 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 que no salta el parco y todo eso. Y de repente le dicen a la gente pase por acá, pase por acá. Evada, evada. Y un viejito va y luego lo hace, coloca su tarjeta TAM, tarjeta adulto mayor. Ah, yo vi el video, va con la señora, parece. Va con la señora y los dos colocan, pip, y marcan. Y las cabras, no, ay, algunas empiezan a deshacerse, caché, así. Se derriten, se empiezan a derretir, así como, no, como el agua bendita. Claro. Eh, no. Lo que me dio la tarde del video es que el caballero marca en un, ¿cómo se llama? Un totem. Un totem, no, en un tope, ¿cómo se llama la hueá? En torniquete. En torniquete. Y no le marca la hueá a la tarjeta. Entonces, vas al siguiente y había una mina obstruyendo el paso, po. Y la loca va así como, no sé, pues en vez de salir primero, que lo voy a llamar más sensata, espera que el viejo esté ahí marcando, 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 y después cuando el caballero intenta ingresar, la loca pasa por el lado, caché, como empujándolo. Entonces igual es penca el trato, porque al final son viejitos. Claro, el viejito quería apagarnos, están ahí con las cabras. Igual es penca porque la señora que pasó también estaba como un poco... Y están cagados de miedo, se le notaba. Sí, bueno. Y el viejito pasó con dirección a Vicente Valdés y las cabras empezaron, no se le ocurrió nada más, mejor que empezar. Viejo es facho, pobre es facho, pobre es facho, pobre. Y empezaron todas a saltar y como que se le acercaron al viejo y menos mal que no le pegaron. Pero la agresión verbal... Fue una soberana tontera, pobre es... Una miseria digna de los seres de luz de hoy. Claro. ¿Entenderán esas niñas qué es ser facho? De partida. ¡Qué buena! Yo creo que no. ¡Qué buena pregunta! Para todo el sorderío, ser facho es algo que tiene que ver con derecha. Y están pero completamente alejados de la realidad, cabrón. Sí, pero que aparte de decirte facho, te pueden decir fascista. Y entenderán ellas, si son estudiantes, ¿qué significa ser fascista? ¿O de adónde viene el fascismo? ¿O de adónde viene el fascismo? Es que el fascista es Piñera, porque Piñera es fascista. Pero, ¿por qué Piñera es fascista? Porque me lo dijo la JCC, JJCC. Juanito juega con Keke. O sea, si esta mina comunista anda diciendo en Venezuela que Piñera es un dictador... ¿Qué podía esperar de estos seres de luz que andan protestando? ¿Un dictador? Piñera, conche de su madre, asesino, igual que Pinochet... ¿Es el grito que hay en el estadio? ¿Es el grito que está en el estadio? ¿Es la falta de que esas criaturas de hoy no tienen ni idea de lo que fue un real dictador? ¿Cuánto sabe la gatita? No sabe. ¿Cuánto sabe? Piñera podrá ser ladrón, podrá ser corrupto, podrá ser asesino, podrá ser un conche de su madre, pero jamás una estrella de porno. Y facho. Jamás facho. Exacto. Podrá ser ladrón, asesino, pero nunca ladrón, como decía el Lufán de la Lucha. Podrá ser dos tallas más en la chaqueta. ¿Dos nomás? O tres, no sé. Podrá ser un reptiliano que se mueve dentro del traje que le queda mal, así. Más facho. Podrá tener un amor secreto ahí con la... En síntesis, cabrón, la tolerancia. El que piensa distinto y el que quiere hacer cosas distintas. Esta gente que dice, evade, evade, igual que Piñera. Y la gente que no quiere evadir, weón. Puta, es porque no quiere. Está en su puto derecho, weón. Porque le acomoda, porque tienen otras costumbres, porque tienen otras creencias, o porque tienen otra crianza. Tan simple como esa, weón. Y respeto. Respeto y tolerancia. Claro, respeto con todo el mundo. Todo el mundo merece tener una opinión distinta. Si tienen una opinión distinta, pueden tratar de convencerlos, pero es una pérdida de tiempo, la verdad. Ustedes no pueden convencer a nadie prácticamente. O sea, si alguien quiere votar por el rechazo, que vote por el rechazo. Si alguien quiere votar por el apruebo, que vote por el apruebo. No hay problema. Todos somos libres. Y enfrentar posturas no es malo. Es sano. Desde cuando pensar distinto se transformó en algo malo. Cabro, en serio, los que están escuchando. De corazón les decimos. La tolerancia. Más que la tolerancia, porque la tolerancia es cuando tú soportas algo. Es aceptación. Tú tienes que aceptar. Usted tiene que aceptar. Tiene que aceptar. Que la gente piense distinto. No puede ser. Que nos vayamos en la balada y digamos. Ah, este weón. Este facho, coleado. Ah, comunista, coleado. Come guagua, guagua. No puede ser que sigamos las masas. Claro, es que... Y le hagamos caso. Es que nos quieren polarizados. Porque la masa grita una weá. Al medio está el infierno. Y al extremo está la idea supuestamente buena. Me acordé del video de White Democracy. Un video muy bueno que se los recomiendo, cabros. Que dicen, no vea este video, se va a votar mañana. De White Maps. Ni siquiera voy a anotar esa huella libre. Véanlo, cabros, para que el profe no se sienta mal. Anátalo. Sí. Pero sé que tengo que ir al baño. Ya, pues. Hagamos una pausita. Quiero hacer un pichito. Y después, continuamos con la marcha de mañana. Las opiniones de acá, nuestra invitada. Nos quedan altos temas todavía por hablar. ¿Podemos, Catita, podemos ir al baño y ponerle pausa? No voy a pensar, porque el Fanchón me ha tratado muy mal. Así que el Fanchón no puede. No puede seguir tomando, no puede ir al baño. No puede estar aquí. Es un misógino, es un egoísta, es un machista. Es un maldito patriarca. Te lo digo yo, con todo respeto. Y me dejo sus corazones, Luludín. No me dejas hablar. No me dejas hablar. Y duele, te lo digo. Así que no le voy a lavar el vaso. Ya. Se lo va a tener que lavar solo. Ya, muchachos, vamos para una linda y saludable pausa. Aquí es donde tienen que insertar sus comerciales, su publicidad y todas esas cosas lindas que le gusta escuchar a la gente. Odiennos. Nos vamos. Catita, perdón. Volvemos. Nunca te perdonaré. Bien hecho. La capital de los simios. Bienvenidos nuevamente, después de esta linda, hermosa y calurosa pausa, a la capital de los simios. Aquí estamos todos los simios y la simia invitada. ¿Cómo que sí? Simia de tus padres. Ahí me salieron los simios. Ahí te se las tiran los simios. Exactamente. Continuamos con el programa, continuamos con... Continuemos, profesor. Con la linda conversación que tenemos. Y Don Station, me cuesta decirte Station, bueno. Puta, tienes que acostumbrar. Mala Cuega, Simo. Mala Cuega. Station Vagon. Señor Station, usted tenía un tema que dijo que quería tocar. Yo quería saber más que nada sus apreciaciones y sus predicciones para la marcha del 8 de marzo, donde se celebra el lindo día de la mujer. Yo digo que va a visita y con dos goles en contra. Ah, no, no hay que ver esa predicción. No, es el Polla World. Ah, ya. No, ahora sí más perto. Es perto. Es Polla World. La Polla World todavía existe. Todavía existe. Empate. Empate. ¡Al empate, chuaquen! Yo me voy a jugar dos Kinele y una perfecta. Que te guste la Polla Distinto. Eso es lo que tenéis, pudo ver. Asertivo. Asertivo. Asertivo, exactamente. Marcha del 8M. La verdad yo pensé que las flacas iban a marchar el día lunes, por ser más vistosos. Pero dijeron, no, a la mierda, a los estereotipos iban a marchar el día domingo. Se paletearon. Se paletearon. Respetan. Respetan, sí. Ahora, para esta marcha, no sé si nosotros estamos como indicados como para opinar, ya que somos machitos opresores. Por algo tenemos una gran invitada. Claro. Cantita, ¿y usted qué opina de la marcha del día del 8M? ¿Te deja preguntar? ¿Fancho, puedo opinar? Sí, tienes permiso para opinar. Gracias. ¿Y puedo decir lo que pienso? ¿O tengo que decir lo que tengo? ¡Permiso concedido! Permiso concedido. ¿A discreción? A discreción. Póngale bueno. ¿Qué va a pasar? Pero ahora no, pues, espera. Ah, ya. Tres, dos, uno, ya, ahora sí. ¿Qué va a pasar? Van a marchar, no sé, dos millones. Yo creo que va a ser como la marcha de... la gran marcha de... porque no es solo la feminista. O sea, esta cuestión va a estar apoyada por todo, 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 todo lo que es el tema social. ¿No es político? O sea, ¿te refieres a los A? No, perdón, a los... Ah, no, 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 no. No, estoy hablando de todo el estallido social. Va a estar apoyada por todo el estallido social, porque al final la marcha del 8M, que sería mañana, va a estar, creo yo, con mucha gente. Va a llegar muchas lindas señoritas y sus queridos. Quiero aclarar una cosa para los que nos están escuchando. Este programa está siendo grabado el día sábado en la noche, por lo tanto, cuando ustedes lo escuchen, lo más probable es que sea el día martes, miércoles, yo creo, martes a lo mejor lo estamos subiendo. Sí, porque... La marcha ya va a haber pasado. Depende de cuándo es pronto. Por lo tanto, cuando la Katy dice que la marcha va a ser mañana, no empiecen a potear y decir, ¡Ay, la marcha por domingo! ¡Ay, cómo tan hueona! No, no, sabemos que la marcha va a ser el día domingo. ¡Claro! ¡Eres una ninaba! ¡Alinaba! ¡Tambia, coxa, pobre! Ya, hecha esta aclaración, por favor, puede continuar. Bueno, continuamos. Supongo que posteriormente ustedes van a hablar de sus apreciaciones de lo que ocurra mañana en la marcha. También. Probablemente vamos a ver harta teta, harta teta. ¡Uh! Sí, harta chiquilla en pelota. ¡Sí, bien! Harta coreografía. Eso me gusta. Yo creo que Chegahía debe estar feliz en este momento, porque he ido sacando ideas. ¿Dónde compro mi entrada? Usted puede comprar su entrada directamente en Plaza Dignidad. Es liberada. ¡Ajá! El pueblo para el pueblo. Entrada liberada. Sí. Solo tiene que llevar su cola de caballo. ¿Y qué auspicia? La chiquilla. La chiquilla, nuestra gran dos pisadora. Coordinadora 18 de octubre. No, 8M. ¿La JUT? Coordinadora 8M. 8M. La de la música bonita. Dale, con Raúl. ¿Es Aurora? Sí, por favor. Aurora es mujer, ahuevonao, ¿viste? Por eso está bien, por. ¡Ahuevonao! Continúe, por favor, Caterin. ¿Puedo continuar, don Pancho? Dele, la siga. Gracias. Y bueno, como te digo, mucha pechuga, mucho caldo. Antico, mucho. Bien, bien. Muerte el macho presor. Mal. Pobre del que se le ocurra ir a meterse allá que no está de acuerdo con las chiquillas porque le doy mal. Mal. Porque son un poquito violentas estas cabras. La verdad es que yo creo que conmemorar el 8 de marzo históricamente, sí, está bien. Está bien. Pobre chiquillas que se murieron tratando de luchar por sus derechos ahí. Pero, pero ya llegar a la marcha. Profe, ¿nos puede dar una pequeña pildorita de por qué se celebra el Día de la Mujer? O por qué se conmemora, perdón. Contexto histórico. Contexto histórico. Contexto histórico. Se conmemora porque en la ciudad de Chicago murieron, no perdón, en Nueva York. En Nueva York. En Chicago es por el primero de mayo. En Nueva York murieron personas quemadas, no toman en huelga. No habían muerto nunca. Habían personas que no habían muerto nunca. Efectivamente, ocurrió un incendio en la fábrica de textiles. Las minas estaban cociendo. Entonces, ocurrió un incendio. ¿Qué es lo que pasaba? A las minas las dejaron encerradas con llaves para que no fueran al baño, ni fueran a ver los cabros chicos. Ni hicieran ninguna de las cosas que supuestamente hacían las minas en esa época. Y murieron casi todas quemadas en ese incendio porque no pudieron salir. Es como lo que pasó en el portal incendio. Los locos que se tiraban de ahí... Fueron buenos. No pudieron hacer nada. Lamentablemente, y digo lamentablemente, esta fecha se ha tergiversado por el lado de que se pelea por los derechos de la mujer. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer porque estas mujeres murieron trabajando. Pero no luchando. Después, con el tiempo, bueno, incluso este incendio ocurrió un día 29 de marzo. Que Canchile coincide con el Día del Joven Delincuente. Pero en el Mundial tomaron la fecha del 8 de marzo y se empezó a conmemorar el Día del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Eso. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Yo tengo que corroborar mi fuente porque yo sabía que eran unas chiquillas que habían ido a una marcha por mejoras salariales. Porque eran de una empresa en Nueva York donde ganaban la mitad de lo que ganaban los hombres haciendo el mismo trabajo. Y que fueron acribuidas por la, en ese momento, fuerza policial y que murieron como 120 y tantas mujeres. Sí, efectivamente eso ocurrió. Lo que pasa es que eso viene, ellas marcharon el día 8 de marzo conmemorando a las personas que habían muerto en el incendio. Gracias, profesor. Entonces, claro, las dos historias se empalman y al final se conoce. Y así tal vez voy a una nueva, ¿eh? Gracias, profesor. Está bien, está bien, sí. Gracias, profesor. Yo no dije nada. Oye, aprovecho de pasarle un dato a todas las chiquillas si no quieren ir a la marcha. En el cable van a pasar muy buenas películas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Cine Canal, TNT, ¿qué más? HBO. Muy buenas películas. Y Quiero la Natal. Van a dar John Wick, por ejemplo. Van a dar Andy John Wick. Expandibles. ¿Ya? Películas muy feministas y muy buenas. Bien, celebrando el Día de la Mujer. Exacto. Agáchate que vienen los indios. Read. Espérate que ya pasaron. Choque de tren en el altapar. Te le cayó el carnet. El moño la deja pelar. Te parecía fuso de humor, güey. Pero fue su humor, eran güey. Celamos en que nomás está y has pelado. Chau, profe. Celamos, chelamos. ¿Está güeyonado? Sí, jefe. Ya, bueno. En el fondo, eso. Está, yo creo que... Volviendo al tema histórico, como te decía, la conmemoración está bien. Creo que el Día de la Mujer era, hace unos años atrás, un día bonito. Yo me acuerdo que llegaba a la oficina, yo trabajo en una oficina. ¿Le regalaban cosas? ¿Le regalaban a salud a mis compañeritas? ¿Le traían cosas? Sí, nos regalaban. ¿Ocho a la vez? Unas cositas, chocolate. Era un día lindo, donde... ¿Para atender a la mujer? Uno era la reina del lugar. ¿Y su marido, esposo, conyuguente? ¿Y mi marido, esposo? ¿Conyugué? Sí, porque... Y quizás que a mí me coincide el 8 de marzo, estoy de aniversario, porque me casé hace día por la iglesia. ¡Me está ahí! Cosa que se vio arruinada, desde que empezaron las chiquillas a tomar esta cosa feminista como... como... como un... ya de hacer marcha y dejarla cagar. Digamos las cosas como son. Feminazi. Feminazi, sí. Y de no poder salir, de no poder hacer nada. Entonces... Ahí quedó mi 8 de marzo. ¡Chota! Entonces ocurre que... desde hace un par de años, creo yo, dos o tres años, se tomó como esta bandera de las feministas de salir a marchar, pero ya no era un tema de conmemorar, no era un tema de... de cambiar las cosas. O sea, ellas lo ven como, cambiemos las cosas, yo no sé cómo quieren cambiar las cosas, haciendo marcha, mostrando las pechugas, andando con esas colas de caballo, esas alusiones, tal. que para mí, hoy día, no van al lugar. O sea, yo creo que hace muchos años atrás, las mujeres están... Permiso. Hay que decir que tienen ritmos, ¿en dónde estás? Y como es que yo... El rolador eres tú. No, si hay ritmos en la weá. Hasta a mí me gusta, Juan. O sea, de hecho, yo la pongo una fiesta y la bailo. Uuuu. Y también la bailo. Tú. Mira, yo estaba... A fin de año, del año pasado, estábamos en una gala del Colegio Carmela Carvajal. Ajá. Que yo también trabajo de garzón, así que yo le echo caleta pega. Y al DJ se le ocurrió colocar esta canción. Sí. A Washington también. Cargaste lata, ya está aquí presente. A la yayita ni quedando. Ajá. La cuestión es que al DJ se le ocurrió colocar esta canción y empezaron como todos... DJ chúmalo, DJ chúmalo, DJ chúmalo. Luego tuvo que bajar la canción y después pidió disculpas. Hay que decir que es bien weón ese DJ poner una canción así en una grabación de niñas del Carmela. Claro. Son las que llevan la bandera. Es que supuestamente él lo estaba haciendo como el loco que había colocado la canción en Que No Solta Espada y varias canciones más. Entonces pensó que la estaba rompiendo ahí con los jodos. Pensó que la weá iba a prender. Claro. Y el que prendió fue él. Y no prendió. El que prendió fue él. Claro, esta weá no va a prender. Exactamente. Y se mentía a prender con él. Saludos a mi amigo DJ Peluca, que a lo mejor lo está escuchando. Peluca fuiste muy bueno. Sí, fuiste bueno. Sí, fuiste bueno. Aún no puedes poner esa canción con las niñas para acá. Cagando, DJ. Bueno, y para cerrar este tema, sus predicciones al respecto a la marcha. Don Fanchot, Profe, Caterin. Las predicciones. ¿Qué es lo que va a pasar en un comentario acotado? Caterin. Y ya me pregunto. Y ya dije que va a llegar mucha gente. ¿Y eso es lo que pasa? Porque no escucho de las mujeres. Sí, porque ustedes son los apresores de mierda que no escuchan a mujeres. Claro. Y ya dije que va a llegar mucha gente. Mucha concurrencia en esta marcha. Va a haber mucha pechuga, va a haber mucho desnudo, mucha coreografía. Mucho Un poquito de odio hacia el hombre ¿Cuántas minas van a imitar a Morlafer? ¿Predicción cuántas? No sé, yo creo que 200 weonas vestidas a Morlafer con las tetas al aire Diciendo en Chile violan, matan Y no sé qué wea más En Chile violan, torturan y matan Yo lo vi porque yo vi el mensaje y me quedé pegado con el mensaje Y entre nosotros hay una parte importante No, claro Ojalá que sean más encachaditas y las niñas En todo caso La verdad, de lo que es prima Y obviamente esto va a terminar En una caga masiva, o sea, va a terminar En destrozos, va a terminar En pelea con los calabineros Va a quedar la caga Y va a quedar la caga Va a empezar como una marcha Tranquila Hay familias, muchas niñas Te aseguro que van a haber muchas mujeres Con sus niñas en esa marcha Y yo no puedo creer que lleven a los cabros chicos Las marchas, pero hay mucha gente Que le gusta llevar a los niños Es que están peleando por un país mejor Por un futuro mejor Diga edades, edades, edades Vi el otro día un video Que un callo comentaba así como me cayó una lagrimita No sé si lo puso usted en un fanchop Donde salían los... No, fue un equipo común Donde salían muchos niños dando su opinión Obviamente opinión de niños que no tienen ni idea Y que hablan de los pacos opresores Y que hablan de las marchas Un niño así como de 10 años Diciendo, nosotros ayudamos Traemos, no sé, limón No sé qué horas tonteras usan para... Bicarbonato Bicarbonato, claro Bicarbonato, claro Todas esas cosas, claro Porque queremos un país mejor Niños, chicos Y hablando de la primera línea Y diciendo que son parte de las marchas Niños ¿Dónde están los derechos de los niños? Digo yo Porque los niños tienen derechos O sea, tú no podías estar llevando un cabro chico De 8 años, 10 años No, no voy Miren, muchos caros chicos se habían arrancado el C9 No, se van con la familia Van con las mamás Las mamás Me pasó cuando estalló esta hueá Me tenía que ir en micro hasta quinta normal Y de ahí a la pega Entonces, cuando agarraba la micro Me pasó mucho que había mamás con los niños Y me tocó una oportunidad en que, claro Justo se subió su mamá con su hija Y la hija tenía un cartel que decía Sueldos más dignos Una cosa así Entonces Me sorprendió mucho eso Que la niña no tenía ni idea Cuánto era el sueldo mínimo Yo creo que no tenía ni idea Esa niña ni siquiera sabe lo que es la palabra dignidad O sea que ¿Cuál es el sueldo digno? No tenía ni idea ¿Cuál es el deber de un niño? Entonces Me dio lata De ver a ese niño O de esa niña Porque era como El odio transmitido a través de De la madre O sea, se transmitió a través del Están adoctrinando a los niños Y es súper penca Porque en realidad Los niños deberían estar jugando Ay, qué rico Horrible ¿Cuál es el deber del niño De saber Realmente lo que está pasando con todo esto El estallido El macha No digo que no deben ignorar lo que pasa No, yo me refiero a involucrarse Pero involucrarlo a ese punto A ese punto, exacto Es penca de parte de los papás Porque al final los crean con una conciencia de odio Y ellos creen que destruyendo Se avanza Y al final no es así Exacto Y dejan en realidad lo que es más importante Eso es lo estudio O la educación es lo más importante Exacto Es de enseñarle, claro Esos niños que tienen que estudiar Que tienen que desarrollarse Que tienen adquirir habilidades Para poder salir adelante ¿Tienen una vida mejor? No Vamos a la marcha Odiemos a los carabineros Odiemos a todo lo que está en contra De lo que nosotros pensamos Hay que estudiar Piensen más allá Las minas no quieren con esa hueá De que Ay, voy a salir De los bús O sea, voy a salir de la media Y voy a estudiar párvulo O esa hueá de turismo ¿Qué tienen contra párvulo de turismo? ¿Qué te pasa con párvulo de turismo? Si no fuera por las párvulas Y es que no cuida la criatura Por supuesto Lávate la boca Lávate la boca de nuevo Y vuelva a hablar de las párvulas Y si no fuera por turismo Eh La verdad, los par de chachazos Este hueón Y si no fuera por turismo Eh No digo que sea malo La estadística Espérate, espérate Que estoy buscando como turismo Oye, no podría ir a hacer Su lindo tour En tu lancha Ahí va al paraíso Donde el señor te dice Que está estudiando turismo Porque no estaba bien Y el problema es que Las minas dicen Que hay falta oportunidad En la vida Y lo mejor Estudian Lo mejor ya se está Haciendo Simón Bolívar Está creciendo En Isel Encontrarás La alternativa Si quieres progresar En la vida En Isel Descubriremos Un futuro Para ti No, lo mejor Y TESA está contigo Y TESA está camino Sí Y TESA está contigo Digamos que después quebró Y toda esa gente Que estudiaba en Isel Se quedó Y le cayó el carnet Sí Sí Somos todos Universidad La República Ah, la verdad Que esa ya volvió No volvió Volvió en forma de chapita En forma de fichas En forma de chapita Sí, en forma de ficha Pero qué Cerrando el tema Mi predicción Mi predicción Para la marcha Feminista Ojalá que no sea Una marcha feminazis Que sea una marcha feminista Reivindicando La verdadera labor Que tiene la mujer En nuestra sociedad Cosa que lo dudo En todo caso Porque ya está Podrá Cocinar No, las mismas mujeres Dijeron que esta va a ser Una marcha Antifa Antimacho O sea, ya está muy cargada Políticamente Por lo tanto ¿Qué es lo que va a pasar? Va a cagar la iglesia La gratitud nacional La van a rayar La van a exociar La van a cagar Van a ver hueones No puedo decir otra cosa Van a ver hueones Que van a estar afuera De la iglesia Y que van a estar así Como Padre nuestro Que estás en los cielos Certificados Haciendo una caída humana Para que las buenas No rayen Y nos van a rayar A ellos Las buenas Los van a mear Encima Bajen la caga En ese sentido Si es que la marcha Va a poner a la mea De hecho no tengo idea Por donde va a la marcha Pero con la iglesia Que se encuentren Va a pasar lo mismo O sea Porque la iglesia El estado Y todo lo Son los opresores Por lo tanto Ellas buscan su liberación Mediante ese modo Se supone Se supone Que la primera línea No está invitada Ni los machitos tampoco O sea Las feministas Fueron claras Y dijeron que Los machos Que quisieran Ir a acompañarla O sea Los porcelaponguistas Porque las feministas Ni siquiera consideran A los gays Como parte de su movimiento Bien hecho Ni a los travesti Ni nada Si vos querís ser mujer No Vos soy hombre Que te querís vestir de mujer Y por lo tanto Tenís privilegio Porque soy hombre Por lo tanto Profe Pero yo soy mujer Tú te sientes como mujer Sí Pero la feminista No te va a aguantar Tenís que marchar atrás Atrás ¿Por qué? ¿Eso es discriminación? ¿Por qué? ¿Por ser gay? Tampoco Tampoco No, no pueden No pueden No pueden No, cagué No, las feministas En este caso Fueron súper claras Dijeron que Ningún hombre Puede marchar con ellas Cualquier machito Machirulo Opresor Falocéntrico Va a tener que ir atrás Entonces Más que marcha feminista Es como una marcha Es una marcha Totalmente Sí Ahora Lo que dice la Cati Es cierto Van a ir mostrando Las tetas Las colas de caballo Y todas esas cuestiones Carabinero aseguró Que van a marchar Carabineras Con ellas No marchan O sea Perdón Van a reguardarlas Y las van a escoltar Saco, güeya Sí Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Sí Ah, güeyonado Véatense Entonces Sí, efectivamente En ese caso Ahí faltó su bomba lego Sí, viste Se lo pone Marco Stecho Ah, güeyonado Sí Ah, güeyonado Ah, güeyonado Ah, güeyonado Ah, güeyonado Ah, güeyonado Y el avispa De regüeyon Está o no No, esa güeyon No está No está Bueno, ya Y Creo que Que va a ocurrir Eso No sé si van a haber Tantos desórdenes Eh No creo No creo No creo que quiera La cagada al final Así como Con barricadas Y cuestiones así Porque como Las muchachas Dejaron en claro Que no quieren A ningún Bueno Con suerte Van a ser Algunas mujeres Arquistas Que van a tratar De hacer Barricadas Y cosas así Cosas que vamos a tocar En unos minutos más La importancia Que tienen las mujeres Dentro de la primera línea Marc Eh, perdón Señor Stecho Bueno Bueno Mi apreciación Y mi Predicción Para esta marcha Es que O más que predicción Es una ¿Cómo decirlo? Esperanza De que no haya Desmaño ¿Gómez? De que no haya Mucha Mucho desorden Y que haya Mucho video Para subir A X video Eh Sape Si Sape Como la performance Que se mandaron Para el estallido Al frente De la universidad católica Esa fue Una performance Oh, esa va Que fue adquirosa Digna de X video Por no jodas tú Y todas las weas que Eso fue demasiado Adquiroso Yo ni siquiera Te tocaría Oh, que asco Que el chico Madre, weón No me hicieras así Weón, no Puta, tengo mis fetiches Weón, y soy papá Culiado Weón, no podí Te he casado Te he pasado No podí Weón Yo voy a hablar con tu señor Y le voy a decir que te venga No se casó No se casó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Máxima, o sea Tenís tu lado gay Oye, y este weón del fanshop Tampoco Babadear no lo vio Weón, terminó el festival Ya, te lo informo Terminó Ya me acordé del video Conchito madre Qué asco Que asco Cabro No busquen No busquen ¿Cómo era que se llamaba la weón? Pero weón, si es googlear la weón Predación sexual frente a la católica Ah, conchito madre Qué asco Es como Do woman one cup Algo así O como Asima Glass Ah, conchito madre Como sacar el clico Glass and my ass Al revés Glass and my ass Sí No Weón está bien manifestarse Pero ¿cómo si es esa weón? No, de verdad O sea Weón, vamos a tener material para wear todo el año Si esa es la wea Ah, sí, eso es verdad Sí, sí Esa es la wea Tiene mucho tomaco weando Como de los creadores de Nelson, Mauri y el negro Algo así Ay, conchito madre Más o menos por ese lado del video Eso es lo que yo espero Que nos den mucho material Para que tengamos unos 20 o 30 capítulos para el año Conchito madre No, yo espero lo contrario Tápenme la boca, por favor, mujeres Feministas del país Sí Esperamos más de ustedes Tápenme la boca Que sea una marcha tranquila Pañuelos verdes Vamos allá No me den material para este podcast Por favor No me den videos Nada, weón Pero Hablando de eso O sea Tenemos Una primera línea Una primera línea feminista también Mujeres empoderadas Que son las que están ahí Dándole aguante Porque estamos celebrando El Día Internacional de la Mujer Ah, muy bien Muy bien Y por lo tanto los invito Obviamente no a ver Porque no van a ver ni una wea Ni los que están en la casa tampoco Pero sí a escuchar ¿Cómo se escucha? Ya Escuchamos El escuchamiento Pero invítelo a buscar también El escuchamiento Sí, mira Esto es de MSN Noticias Y habla El título de la noticia dice La primera línea De las protestas en Chile También tiene rostro de mujer Ah De la agencia F Ojo Corre audio Corre Y no se escucha No me lo cuento A ver Vamos a ver qué pasó aquí Ahí está Tantarse sin miedo Frente a los carabineros Las mujeres en la lucha Supongo que Dan todo Todo de sí Porque ya tantos años Con represión Contra los carabineros Esto asegura Carla Ruiz Una de las escuderas De la primera línea A quien conocen En las filas Como Mejera La diosa griega Del castigo Esto es una mierda ¿Por qué? Porque Falta dinero Educación La educación es como La mierda No es de calidad También debe ser gratis La gratuidad ¿Dónde quedó? Pero bueno Con Jerez Vamos Y pues ya con la primera pausa Porque justo De los chorros guaracos Tienes que salir corriendo Mejera Mejera Lo invito Que los que están aquí Googleen A Mejera Por favor Yo imagino Que será como Mechera No voy a decir ¿No? No ¿Pajera? No Mejera 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 En la casa también Busquen Mejera Si están en la pega Busquen Mejera Si van en la micro Jódanse ¿Con el celular? ¿Cuál es el problema? Es que ¿Conadier Esto es para traer Que a mis opresores Tienen los tres computadores Y yo? Nada Nada Así que yo no puedo Googlear Espero que ustedes Googleen Tu instrumento Es la esponja Encima la deje En la cocina Puta la wea ¿Le sale algo De Mejera? Del griego Continúe Del griego ¿Aprendió a leer este weón? De Avenida Grecia Lee bien La de los celos La de los celos Efectivamente La celosa La celosa O sea Más encima Le colocan el nombre De una mina celosa Tienes que tener Poco Poca dignidad Poco amor propio Para esta wea Ojo Pero igual Está bueno puesto La mejera Es un personaje De la mitología griega Es una de las tres Irinias Diosas infernales Del castigo Y la venganza divina ¡Ay mi arroba! 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 Puta Yo no sé a dónde Chucha busqué Pero me salió Es una palabra Válida En Scarborough ¿Tercera persona Del singular Él Ella Ellos Usted Segunda persona Del futuro Del indicativo De Mejero ¡Qué chucha Esa mierda! Esta weona Que está ahí En primera línea Pero no me dice nada Y que la Y que la educación La educación No pasa nada No se nota Que la educación No es pecaridad En su casa La educación Veamos que más sale Que esto no es Como el otro video Entonces Ahí sí Qué horror Tan aguerrida Como Mejera Y siempre En su flanco Pauna Mareira Escribe una botella De agua Con bicarbonato Para combatir Los gases lacrimógenos Ella resalta La considerable Presencia De mujeres En diferentes tareas Dentro de las movilizaciones De la primera línea Y de todas Chicas de escudera Las hongos de piedra De resortera Con láser Otra de esas tareas Que tal La cumple La flebadora En sus tres amigas Y con láser Perdón Las protestas Formaron un improvisado Cuerpo de enfermería Las principales heridas Que se ven Son de balines El viernes pasado Se ve mucha herida De quemadura Porque el guanaco Está tirando Agua con líquidos Que queman Las pi... Estás tirando agua Con líquidos Me acordé Oye Y los bomberos Tiran pura agua Las rodillas de cobre Las rodillas de cobre La balosa La verdad La importancia De las mujeres En la primera línea Es que Una buena Tira piedra Otra hueona Le echa agua Con bicarbonato Y la otra Montaron Improvisados El lugar médico Oye Continuamos Pieles rojas Con herida Y bueno Aquí estamos tratando De ayudar Para que siga la lucha Aunque en Chile Las opiniones Están divididas Entre si los jóvenes Manifestantes Solían los avándalos La realidad es que Se acercan Los cuatro meses De movilizaciones Y que las propuestas Del gobierno Aún no satisfacen Esa es la labor De las mujeres En la primera línea Vos compadre No entendí Ni weas Cuál es la labor Profe La verdad Tiran piedra Detener Y ayudar Con las heridas De los pobres Que salen Es que se comparan Contigo Se agrega Que el guanaco Tira líquido Acuoso Una weas Así No se entiende Mira Si la buena Había dicho A ver Guanaco Está entero O rígido Te creo Te la compras Y yo te digo Ya bacán La única wea Que entiendo yo Que está quemando Por lo que dice ella Es que la educación Está con las weas Eso sí Pero es que eso hace raro Se nota Se nota Se nota Y eso no tiene nada que ver Con este wea Lo único en el anterior Es decir Una wea sistémica Que en la educación Está como la calle En paseca Imagínate que yo soy profesor Con eso le digo todo ¿Cómo está de Cagado a este país weón? Que un weón como yo Llega a ser profesor Imagínate Y lo segundo Que les quería mostrar Uy Pareció como si hubiera habido Un corte Pero no No fue un corte Hay más Hay más Hay más Escuchen El weón diciendo El periodista Bueno esto El ciudadano Están necesitando Un punk Ahí Alfred del Gam Entonces El punk Obviamente Con su discurso De punk Nada nuevo Pero luego dice Oye No hay ningún punk Tratando de empatizar Con el punk Yo lo creo Ni un policía Hasta luego Le diré más respeto Hasta luego Le diré más respeto Bueno Ahí se acabó el respeto Primero que nada Yo estoy ni ahí con Chile Quiero ser patriota Yo les daría Que no estén ahí Con banderas Ni una web Que solamente estén unidos Porque comparten Una realidad común Porque son todos pobres Son todos luchadores Clases obreras Que no estén ahí Con las banderas Culiado ¿Qué haces? Y era Y le preguntan ¿Qué ese culiado Trabaja Para ir a clase obrera Concha de tu madre No, no ¿Qué le dicen? ¿Qué le dirías tú Al pueblo chileno? Entonces el pueblo chileno Es la clase obrera No él Evidentemente él no Pero con qué Con qué criterio Dice Trabajen Oye Pero si va a chetear Es una pega Si es dura Es algo Debe ser cuñado Hermano Sobrino Del fleite de Yorong O debe vivir En la misma casa En la misma casa En la misma casa Del fleite de Yorong No debe mantener El abuelito Con las mismas 110 lucas Del abuelito O sea Podríamos decir Que sepan Que es el hermano Del fleite de Yorong O primo O primo Que esta vez En la casa Vive la tía Exactamente No, esa base Que sería El hermano De la señora Del fleite de Yorong Oh Cuñado Cuñado Padrino de la hija Del fleite de Yorong Esa casa Debe parecer Embajada Y con 100 lucas La abuelita ¿Cómo le tiramos a pensión? Dígame usted ¿Con qué gobernos nosotros? Esa mano va a dar material Pero Para mucho Para mucho rato más No, pero va a haber Mucho más Al menos el fleite de Yorong Se vio la necesidad De buscar un trabajo Donde le dieran Comida Y donde le dieran Transporte Transporte Necesidad Este pan que pelea Pero a su vez dice Yo no estoy ni ahí Con la Con chile Con chile Con chile Con la bandera De hecho Cuando tú ves Las famosas banderas negras Que se ven en plazitales Con el símbolo Con el control De la bandera chilena Es porque son anarquistas Pero se venden como pan caliente No, así Tú vas y te encontré Con un bazar Pero terrible rancio Los hueones Venden hamburguesas veganas Emprendedores Ah, verdad Son emprendedores Son capitalistas Son capitalistas Son capitalistas Ahí reivindican El capitalismo Yo he pasado Por la zona cero Y he visto hueones Vendiendo Banderas mapuche Antibarra Pito Cerveza Cerveza Las hamburguesas veganas Las hamburguesas veganas Y todo tipo Para el carrete del día viernes Han rolls Sí, de todo Han rolls también Los míticos pañuelos Del negro matapaco Por su pañero verde Venden hasta el pañuelo Se lee este Pues bueno El negocio No discrimina a nadie Bien Así que Chau, chau En verdad Es Es como un paseo Bastante extraño Lo que pasa Con la famosa Primera línea Que medio raro La hueva Oír una pausa No, sabes que bueno Pero antes de la pausa ¿Qué te parece que ¿Hay más? Sí, pues Tomaron presos A 44 buenos De la primera línea En una estrategia Nueva que con su Gravineros Yo vi el video Donde los locos Lo salen Que era lo que uno Siempre pensaba Decía Pero por qué chucha No aparece por acá No Y llegaron a la primera línea Con K-pop Sí, llegaron Escuchando K-pop Y los pillaron Le hicieron una típica Encerrona Por un lado Los pacos Con los carros Tieron a la crema Y por otro lado Los carabineros Al suelo Pillaron a 44 Pero bueno Al otro día Quedaron 43 libertas Bravo por ese uno Que quedó Bravo Bravo Uno menos Jueveando en la calle Muy bien Es que no quedó preso Es el problema Quedó con firma mensual Sí, mira Te voy a leer La bajada de noticias Que es de la tercera Dice Tribunal deja en libertad 43 de los 44 Sujeto de la primera línea Entre comillas Detenido por dos otros El aprendido Que quedó en prisión preventiva Deberá pagar una fianza De 250 mil pesos Para acceder a la libertad Bajo la medida De firma mensual Según se estableció En la sentencia Durante esta jornada 44 imputados Que según la intendencia Metropolitana Pertenecen a la llamada Primera línea Fueron pasados A control de detención En el séptimo Juzgado de garantía De Santiago Entre los aprendidos Se encuentran 16 menores Y 4 extranjeros Mira que lindo Ah que lindo Seres de luz Seres de luz De portada Durante la audiencia La jueza Carolina Cajardo Decretó la legalidad De la detención De los 16 menores Detenidos por desordenes públicos Sin embargo Todos quedaron apercibidos Y en libertad Además la jueza Cajardo Decretó legal La detención De los 28 imputados Restantes Por desordenes públicos Y determinó La medida cautelar De firma bimensual A cada dos meses Para 27 de ellos El imputado Con antecedentes previos Quedó en prisión preventiva De esta forma 43 de los 44 tenidos Quedaron en libertad El aprendido Que quedó en prisión preventiva Deberá pagar Una fianza De 250 mil pesos Para acceder A quedar en libertad Bajo la medida cautelar De firma mensual Según se estableció En la audiencia El plazo De investigación Se fijó en 70 días El ministro Del interior Y seguridad pública Gonzalo Blumen Anunció que Apliará la decisión Del tribunal Buscando aumentar Las medidas cautelar Chemi Oye, pero ahí podemos Buscar un nicho De auspiciadores ¿Quieres delinquir en Chile? ¡Venga! Nosotros lo asesoramos Oh, sería bueno ¿Ah? Abogados Better call Saul Exactamente Llama a Saul Gutmann No tendrá condenas Delinca tranquilamente Pero mira Para ser justos Justos Desde un punto de vista Bastante leguleyo Por así decirlo A todos los desgraciados Que tomaron presos La verdad Es que No habían sido detenidos antes Excepto un huevo Y ese cuento Había detenido Por otras cuestiones Entonces técnicamente Merecían Por conducta intachable Quedar en libertad No era un peligro Para la sociedad Por así decirlo Y además Se decretaron 70 días Por investigación En el cual se va a demostrar Y los pagos Tienen que mostrar Las pruebas Y toda la cuestión De que ellos en verdad Pertenecen a la primera línea Y como dijo un juez De la Corte Suprema Pertenecer a la primera línea En sí No es un delito Lo que es un delito Es hacerlo Desmane Destrozo Y toda la cuestión Desorden En la vida pública Claro Que ahora Se tipificaron Más fuertemente Con la nueva ley Que ya salió El Congreso Pero se tienen que probar O sea Durante estos 70 días Ellos pueden Bueno Después una vez Que los golpeen Pueden pasar 60 días De cárcel Que es la pena máxima O sea Los sueltan Investigan Y si lo encuentran culpable Los van a ir a pelear de nuevo Claro Tratando de encontrar Me supone que ya tienen sus datos ¿Te acuerdas de la película Trámame si poder? Ah Esta es una cosa Si Es que Los van a ir directo A las casas Ya no es como Oír a la Las ayudan Si Pues ese buen Se va a quedar Ahí mismo Se va a quedar En la casa Tranquilamente Si tienen T-Z Pero La Multa es cara ¿Es una botella? Es que Una botella Es la mitad Del sueldo De la abuelita Pues bueno ¿Y qué comemos nosotros? Si Yo le doy la derecha A la jueza Porque Es lo que tenía que hacer Aunque uno Podría decir Si estos buenos Están haciendo destrozos Y alguna cuestión Por ahí han quedado preso Esta es la justicia chilena Es legal Ahí vemos Y es un claro ejemplo De que no hay que cambiar La constitución Si no que hay que cambiar Leyes Para mejorar Esta hueá Chan chan Exactamente Ni un min doble Ni un min doble En este caso Más que constitución Incluso más que leyes Es una cuestión Ya un poco más De sentido común Si a ti te pillan Haciendo desórdenes La primera vez La vas a sacar libre Es como cuando Estás jugando a la pelota Y cometí una falta No hay problema A la segunda Te muestra la tarjeta amarilla A la tercera te expulsan Entonces Hay que esperar Que estos mismos locos Los vuelvan a pillar Para que Digan Ah estos locos Ya tienen Antecedentes Por lo tanto No se les va a bajar la pena De hecho Esa primera falta Te la podéis sacar Con una carta Al juez No me pregunten Por qué hacer Gracias Ups No es como que Tayan a buscar A fuera de la pega Porque si cociendo No es como que me pidieron Alguna vez Cuanto chico En la plaza Lo que pasa es que Hago la comparación Porque El chileno Siempre tiende A compararse Con países Desarrollados O países nórdicos Como Cuba Exactamente Como Cuba Venezuela En decir Deberíamos tener Este tipo de desarrollo Este tipo de beneficio Y mal La cosa es que Esos países desarrollados Si tu cometiste Una falta Una vez Cagaste Y te hay pancho No es que Hay Tiene conducta Esta charla anterior No es la tercera La decida Anda ¿Qué tal Una pistola A un Paco En Estados Unidos? Pero no se trata Que hay como colador Es otro Otro tipo de mentalidad Otro tipo de educación Son otro tipo de países Son países Obviamente desarrollados Lo tienen bien puesto El nombre Donde la gente Cruza Donde debe cruzar Camina Donde debe caminar Respeta Deja bajar Antes de subir No le pegan las minas En el metro No le pegan las minas En los transportes La abuelita recibe Más de 110 lucas Respetan todo Pero por lo mismo ¿Por qué el chileno Mierda? No hay cruz Siempre tiende a compararse Con esas cagas de países Que todavía No alcanzamos Su desarrollo No Somos demasiado Pente Falta plata Para eso Falta plata Y falta mentalidad Falta cultura Menos impuestos Sí Falta cultura Cabro Vamos a ir una cosita Y después Seguimos con las recomendaciones Seguimos con Las series del profe El anime Y Falta La anécdota Más rancia Que van a escuchar El día de hoy Tu mi rey Con Charles Manson ¿Qué? Profe hay más Hay más Eso es rancio Eso es rancio Pero es última Después En el segundo En el tercer bloque No más por favor Ya volvemos Falta poco La capital De los simios Bienvenidos a la tercera patita De La capital De los simios De vuelta Otra vez De vuelta Estamos muchachos Quedamos en que Vamos a hablar de La anécdota entre Charles Manson Y tu mi rey Sí Es increíble No quedamos en nada Sí Dijimos a wea Bueno Pero En honor al tiempo Y para que esta buena Se alargue tanto Los vamos a tocar La próxima semana En el próximo capítulo A mí no me toca a nadie Así lo dejamos enganchado A todos los desgraciados Para que Para que puedan seguir Oiga profe Un pequeño tips Una pequeña pildorita Todos sabemos Quien tú sabes Tommy Ray Diga quién es Charles Manson Yo pensé que me iba a decir Todos sabemos Quien es Charles Manson Charles Manson El papá de Marilyn Manson Y de Charles Manson es Bueno Él no mató a nadie Pero es considerado Uno de los líderes De secta más importante Que existió en Estados Unidos El loco murió en Cana Por el asesinato De Charlize Theron Como doctor intelectual Que la pueden ver En Once on a Time In Hollywood Ah perfecto Bueno es que ahí no la matan Pero Hice un spoiler inesperado Pero bueno En la realidad Matan a A la A la actriz Que estaba embarazada Es una secta Que le dio a Raíl Lancia Y Tommy Ray Conoció a Charles Manson Pero esa historia La vamos a dejar Para la próxima semana Perfecto La próxima semana O sea a ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana Nació de De una conversación Con Charles Manson Tommy Ray Se te viene Se te viene Tommy Ray Te vamos a sacar Los trapitos sucios La familia Manson La familia Manson Bueno sé que Tommy Ray Ya saben ahí Si no escuchan sus discos Ya saben lo que les va a pasar California Pero tenemos que seguir adelante California Y al seguir adelante Nos toca hablar Con nuestro Querido amigo Fanshop Sobre Manson Sus recomendaciones de anime Para esta semana Manson Póngale Bueno Wecho Ya Se nos viene Mi sección Bien Lata la wea Bien hecho Hoy no Ya Se nos viene la wea Empezamos Vos cabros Póngale En la no pauta Que tuvimos la semana pasada Los cabros culiados Me dijeron No hay una wea tan larga No hay una wea tan larga Entonces Siendo fiel a ustedes Hice una wea más larga Y de weas que nadie conoce Claro Aquí termina el podcast Córtenlo Aquí Póngale pausa No sé qué chucha Gracias por la invitación Vayan a comer por 20 minutos Wean No La verdad Que Acorté la wea Wean Entendí A vital me explicó Y yo entendí Muy bien Así que les traigo Un anime El anime Y les digo Cabros Que pasa si mezclamos Cucarachas Enojadas Cucarachas Enojadas Espacio Cucarachas Humanas No huele a como Men in Black La wea Oh buena Y Y Marte Y Marte ¿Qué tenemos? ¿Astro Boy? ¿No? No No sé Jet Smart No Jet Smart No Tampoco No Tenemos No Tampoco No Katy No Station No profe Yo no he hecho nada Por eso no Por eso no Estaba pensando lo que ibas a decir Terraformance Terraformado por cucarachas Me lo olvido Y Gore Ah mierda El Gore Ah Gore A mi me gusta el Gore Cabros escuchen al chibi Ya sale ojo de chibi Cabros escuchen al chibi A mi me gusta el Gore Está en Youtube Está en Youtube Cabros A mi me gusta el Gore El chibi No Por favor No lo escuches Espérate ¿Tiene que ver con Al Gore? No No Ya Si los Si los chinos Hicieron el coronavirus Espérate nomás Japo En 500 años más Va a ser un virus Pero de Marte Con Chino Vale Toma culiao Ah Y le van a hacer el peso A los chinos Si puede Un virus marciano 500 años en el futuro Si Ah ya Pero si los chinos Lo hicieron Los japones Lo hacen mejor Lo bueno es que no se me va a pegar En ese tiempo Ahora ¿Podemos cantar la canción En esa época o no? ¿Cuál canción? Los marcianos llegaron ya No porque Los marcianos no llegaron Los humanos van Y llegaron echando Bicharracos No Continúa Es como un aporte de mierda Como siempre al final El profe Su aporte de mierda Tiene que ser ahí Badumbaz Exacto Pelado Perdón Profe Puliao ¿Cómo que profe? Ya Bueno Le pongo un contexto Esto es un anime Del espacio en general Terraformance ¿Ya? Como les dije Cuberaches ¿Qué pasó? Como siempre Ustedes saben Que nosotros En general Bueno Estados Unidos Quiere colonizar Marte ¿Qué voló Musk? Obvio Entonces ¿Qué hacemos? ¿O qué hace? Hace 500 años Mandamos Mandamos Matribuyo Todas las weas Una par de cucarachas Y un poco de musgo A Marte ¿Qué wea pasa? Porque queremos Habitar Pero Necesitamos saber En qué condición Está la wea Entonces Mandamos las cucarachas Y el musgo Porque son Los elementos Que pueden sobrevivir A A Situaciones extremas ¿Qué pasa? Y esta wea Igual Me causa Un poco de confusión No olvidamos De esto 500 años después 500 años después La tierra se acuerda Que Ah Dejamos un par De cucarachas Y una wea De musgo Culeado Un go de mierda Y vamos a ver Qué pasó Manda la primera expedición Book 1 ¿Qué pasó? Se supone Que Marte Tiene una Una atmósfera Muy densa No es como O sea No densa Sino Una poca atmósfera No es igual A la de la tierra Gracias Al musgo Que absorbe Que es como una planta En general Que absorbe Radiación Y otro tipo De wea Más las cucarachas Que son Un insecto Realmente Resistente O sea Ni el Tarang Lo mata Supuestamente Ni una bomba atómica Las mató Ni Chernovil Ni Chernovil Ni Chernovil Igual la plata Y la agua De ese modo 500 años después Las cucarachas mutan En humanoides Violentos Y con ganas De matar Ah mierda La primera expedición 500 años después Bux 1 Se los pidieron a todos Mucho Bueno Si Lo hicieron mierda A todo esto En el futuro 2070 y algo 73 si no me equivoco Esa fue la primera expedición En ese tiempo Ya había una NASA Que era unificada Por todas las naciones Ah NASA mundial Yes El maldito plan de la 1 Que quiere Robarse a los países Ahora Dios sufruto Japo es un futurista Ajá Ahora ¿Cuál es el problema? Como Mataron la primera expedición Pasó un tiempo Y se va a la segunda expedición ¿Cuál es la diferencia? Ya ¿Cuál? Ilútenos Gracias La diferencia es que Ya En esta expedición La La NASA Identificó Cuál era el problema Teníamos Un problema de Plagas En Marte Yo solo quiero un chacarero ¿Qué fue eso? Soy ¿Qué fue eso? ¿Tiene hambre? ¿Profe? ¿Qué está quejado? ¿Profe ya comiste un huevo no? Huevo te traje pizza Patriarca opresur Me hiciste ir a Te hice la pizza Yo Con mi hermano Yo solo quiero un chacarero Ay mi Dios Hambre ¿Cómo está huevada acá? Vamos de la vieja cochina A comer empaná Un saludo a la vieja cochina Si nos está escuchando De la torre Hace rato que no escuchamos De la torre con San Pablo Qué rico Qué rica la empaná Esa empaná Qué rica la empaná De la vieja Con cucaracha Empaná Exactamente De ahí partió toda la hueva Continúa Continúa ¿Qué pasó? Que en la cucaracha Primera expedición Claro que ya habían mutado Esa es que la expedición del 2070 y algo Oh bueno Menos mal que me escuchan Ya Seguí Como los culiados Para que veáis La huevada que mandan una segunda expedición La huevada que mandan una segunda expedición El Bugs 2 Ya Y eso huevada tiene ¿Cuál es la diferencia? Que los huevos se dieron cuenta De que en realidad la huevada estaba volada Con una plaga de De ¿Cómo se llama? Cucarachas mutantes Asesinas Cucarachas enojadas Cucarachas malas Cucarachas que quieren sangre Cucarachas fumando marihuana Cucarachas fumando marihuana Ya pues bueno Ya Buscando una fiesta Tararara ¿No te acordáis de esa huevada con Del Crupúsculo del Amanecer? Del Crupúsculo del Amanecer No Si El Titi Twister La banda que estaba cantando detrás Antes que apareciera Salma Hayer Lo único que la gente se acuerda De esa película en la Salma Hayer Con la Con la famosa serpiente Cucarachas enojada ¿Para que andamos con veces La única huevada buena en la película? Si no No La película es de culto Bueno Mierda weón Ya Continúe Disculpe Dos Pachecos De que no me estroza Me pierdo en el hilo La wea La película ha hecho entonces Segunda expedición Mandaron el Bug 2 Ya Y luego le hicieron Mierda de nuevo Los pocos tripulantes Que volvieron Narraron lo que había Ya en Marte Que hizo la Unasa Porque es unasa No es unasa sola No sé qué Unific Nasa No sé Universo Universo Sí Universo Bien Station Station Superlación Vomimation Con borde que se ha hecho Oye Tened una dama presente Por favor Respeto 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 a la mujer Ya Pancho Disculpa Aceptada la disculpa ¿En qué me quedé? Debo hacer un video No se puede hablar No se puede hablar de Unasa Segunda expedición Llegan unos buenas Que sobreviven ¿Y cuentan qué? La cat y la pita Una inquieta Que me escuchan Estas weas Son padres Y no me dejas hablar ¿Cachai o no? Oye pero ahora Habla al público Para que vea la guay Se interese Por favor De qué anime Si la van a ver Pero por favor Esto es el comienzo Del primer arco Ni siquiera se muestra En el anime Es para la introducción De la historia Los butacos Escucha esto Si no weon Porque este es el arco Del manga Ya No es del anime El anime cuenta La expedición De Annex 1 ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Qué pasa? Cuando llega el Bugs 2 Cachan que los únicos Sobrimientos Son como dos weones Nada más ¿Qué hace la Unasa? No puede mandar Humanos normales Porque tiene Bueno en su contra Weon Tiene cucarachas Mutantes Weon Ultra poderosas ¿Qué hace? Mutan a los humanos Le insertan genes De insectos Para ser los más poderosos Para que puedan luchar Contra Las cucarachas Ahorita me dicen Pero por qué No dejamos las cucarachas Allá Y nos quedamos acá No más Si quiero Más idear Lo más lógico Si El Bugs 2 Se trajo Un virus De Marte Puta coronavirus Yo les dije Yo les dije Estos japos Siempre contagiándose Los chinos Javos virus Asiáticos Culeados Toda la gente Que tiene los ojos así Es que provecho Yo les dije Los chinos Comen murciélagos No traemos El virus de Marte Los japos Te los paseo A los chinos 500 años más Pero los japos Los hacen mejores De Marte Hacen esa Y traen un virus mejor El problema Es que el virus Es letal No es un resfrío El virus Es 100% muerte Te conté Que hay desagüedad Y fuiste Bueno No No ¿En cuánto tiempo Estamos hablando? 5 minutos 10 minutos 1 hora ¿En cuánto fuiste bueno? Lo que pasa es que El anime no estima Un tiempo Del De la muerte Del virus Solamente Dice una tasa 100% de muerte Ya te contagiáis Fuiste bueno Ah no hay cura No hay nada El problema es que Ustedes cachan Que cuando Algo te ataca Así como no sé Poco la ley El rincón Lo primero Buscar una vacuna Del veneno Del Exacto El problema es que Tenís que ir a Marte A buscar la vacuna Fácil Pero tenís las cucarachas Pero en 500 años Vamos a tener Superhumanos Con superarmas Claro Entonces Que así Hacen un pequeño Proyecto Estos culiados Pero Y si les mandamos Los guanes De la prueba Primero Para allá Podríamos tomar Todos los primeros En la línea Los mutamos Y nos mandamos Para allá Pero en 500 años Más No puede salir El tiro con la culata Después vuelven Convertidos en cucarachas No Sí Verdad Ya Siga con Entonces El primer capítulo Se sitúa En que Tenemos dos integrantes De la UNASA Buscando Contingentes Entonces Buscan como Los mejores A todo esto Estos culiados Se someten a una operación Si no es llegar Y meterte genes De insectos Obvio Entonces Uno de cada cinco Guanes Muere Chucha O sea No es llegar Soy voluntario Y alito Pero tenés posibilidad De morir Obviamente Porque no aceptáis Los genes De los El ADN Perdón Del insecto Esto no se hace En el hospital De Talca No para nada Porque en el hospital Te quitan Al tanto salís Con un brazo Más A esto lo jugamos Pero estamos hablando 500 años Pues bueno Quién sabe Con el hospital De Talca A lo mejor Puede ser así Obviamente Capaz que lo piden De la cárcel En Estados Unidos Uno nunca sabe Exacto Y en eso se basa Terraform Annex 1 Es la expedición De 97 A 100 Hombres que eligieron De todo el mundo Con genes compatibles A insectos Y con distintas habilidades Hay habilidades De cangrejos De arañas De una pila de weas De Agua de que otra Weas Lo weas es que Todos esos weas Tienen que ir a pelear Contra Los clanes Weas La masificación De cucarachas Obviamente Estos weas No quedan ahí Porque El tema De las cucarachas No es llegar Y matar una placa Tenemos Cucarachas Como se llama Inteligentes También las weas Hablan Vuelan Y evolucionan Con poderes Y toda la wea Se adaptan Al Como se llama Al entorno Al entorno Y a los enemigos No son Cualquier cucaracha Son The real Poderosas Fucking cucarachas Buena Si Tenemos No son Tenemos cucarachas En set Cucarachas Escala de abajo Cucarachas Pulpo Cucarachas Pez Y toda la wea Con todos los elementos Que pueden tener Una cucaracha ¿Cucaracha Pez? Si O sea ¿Cómo se llama cucaracha Pez? Mandajo al agua Si Hay cucarachas Especializadas Para andar en el agua Y no es webeo Porque ellas Se adaptaron Al entorno De Marte Tenemos La evolución De las cucarachas Por el entorno Que la La envuelve Y tenemos La evolución De las cucarachas Por Transmisión De De ADN Si ¿Qué pasa? Apúrate Conchito Bueno ya Compadre ya Para terminar Esta wea Los odio Esta serie cuenta De 13 capítulos La primera temporada La segunda Terraformers Revenge Que cuenta Con el opening De uno de los grupos Consagrados De Japón Seikima 2 Y Cuenta Con 13 capítulos La segunda temporada Dicen las críticas Que no es muy buena Porque cuenta Con un tema Más político Más que matar Cucarachas Obviamente Ya que tenemos El Marte dominado Todos queremos Pedazos de Marte Gracias por el spoiler Hablando de cucarachas Me hizo acordar Mucho de Invasión Tendrá algo que ver Con eso ¿No? ¿La serie de los 80? No Invasión La Invasión John Rico Ah John Rico Ah Sí Pues la película De culto Que es tan mala Que llega a ser buena La de las arañas Sí O sea Que son cucarachas Sí O sea Si no son cucarachas Son arañas Los buenos siempre Lo están como cucarachas Incluso cuando hacen Los videos de reclutamiento Son arañas Los locos pisan cucarachas Dicen ¿Y qué están haciendo Con los bichos Con los bugs? Le dicen arañas ¿Bugs? Dicen No Spiders Sí Son bugs Sí Ah bueno Cucarachas Lo dejamos ahí ¿Tiene algo que ver con eso? No Ni pegado ni nada No Ya Una mierda Aborte el profesor Pero Darme Como siempre Me acordé de esa película Ah ya Tiene una segunda temporada Esperamos una 3 Tiene una película La Yabachon Dirigida por Takachimiki Yo creo que los que saben Van a cachar Takachimiki Es uno de los editores Que hace hartas películas De sangre Y director de terror Buen gorro Buen gorro Bueno Oiga Don Pacho Y uno que no cacha nada de anime ¿Dónde diablo vas para todas estas cosas? Exactamente Que buena pregunta Excelente Desgraciado No diga eso Como una abuelita No lo dije ¿Usted pagasó con su... ¿Dónde uno puede adquirir esta serie? ¿O dónde está disponible? ¿De forma legal? No Si esta juega siempre es ilegal Esto es cronchibol O sea Ni siquiera puede ir al video Y comprar el disco Si puede pues Si por supuesto ¿Pero legal? Obvio Si Si Sin boleta pero legal Tú lo compras legal comprando tu boleta Ahora que los juegan No hay imperativo Para la cuestión Pero Ahora yo les recomiendo Yo todas las series las veo Desde anime FLV Para los buenos que no gachan Como los simios Anime FL De corta K Punto net Si Véanlo ahí Yo creo que es el mejor Portal para ver anime Y si quieren pagar un poquito más Crunchyroll Vean resero Muy bien También No hay demonios aquí ¿Ah? No hay demonios Demonios no Pues No puede Es que el podcast pasado Me escucho a un mal No hay tantos demonios Es que estaba en eso ¿Qué le pasa a la gente que ve anime Que puro demonio ¿Qué guay tiene por los demonios? No Yo estaba pensando en traerle Devilman Crybaby No aquí Profe No deje de ir Ya O estaba en este anime O tenía un anime de guerra Pero lo obtuve este anime En el 2011 El manga Entonces La emisión Perdón La emisión del anime En el 2016 Creo que el primer episodio Una hueá así Y relativamente Antiguo Así que Póngase al día vos cabros Se espera una tercera temporada Ojalá que no Porque la hueá Quedó ahí O sea Recomiendo ver solamente La primera temporada Y la segunda Y vean el live action Porque es súper Es más adaptado al manga Ah perfecto Y de hecho No es tan penca Ya Porque me gusta lo que hacen los japos Siempre se atreven a más Y Un miroquillo Sí Las creaciones De las Cucarachas Está muy bien adaptada al manga Así que Se agradece Y hay harto chasquerío Y sangre Muy bien Muy bien ¿No hay sexo? ¿Ah? ¿No hay sexo? En la segunda temporada Pero leve De anime no cacho mucho Pero lo poco en angriento ¿Sexo entre especies? No Eh ¡Ah madre! Juegan con Un pequeño Una ducha entre mujeres ¿Ninguna cucaracha se enamora así como de un No porque ponen huevos? Ah ya No había tantos poches Señorita Katherine por favor Y es un anime Categoría Seinin O sea Seinin Seinin creo que ¿Qué es eso? ¿Qué significa una categoría Seinin? ¿Qué es esa güey? Seinin creo que es Si no me equivoco Mayor de 14 ¿Qué significa? ¿Cómo son las categorías En los amigos? Seinin Que significa que Una categoría para adultos Ah Para adultos Es como cuando uno ve la tele Dice 7 más 10 más Algo así También Cállate Profesor ¿Qué nos tiene para esta semana A nosotros? Para esta semana Vengo a hablar de algo Que es Ultra Super Super Mega Grande Campeón Soberano De lo clásico ¿Ya? Este clásico Se llama El mítico Doctor Who Doctor Who El eterno Doctor Who El eterno Doctor Who ¿Te está hablando del Doctor Who De 1960 y algo? De todos Pero obviamente Profe 13 temporadas Son 26 temporadas Hasta Hasta la fase clásica Pero Vamos a hacer un resumen completo Como se parece Doctor Who Es una de las series más icónicas En la televisión mundial Ya a esta altura Una serie británica Por un humor muy británico también Que partió por allá en el año 1963 Con actores británicos Obviamente También hay algunos ingleses Directores británicos También algunos estadounidenses Publicidad británica También algunos estadounidenses Y franceses Medio entre medio Y comentaristas Le Papu le mató le guau Le Papu le mató le guau Sí Todo el rato Y comentaristas que no son británicos Que no son británicos También ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Doctor Who Es una de las series más importantes Porque ha batido récords A nivel mundial Por ser la serie que Más ha durado en el tiempo Si nosotros tenemos Nuestro programa Sábados Gigantes Como el programa De récord a nivel mundial Que se transmitió Interrumpidamente ¿En latino? No A nivel mundial A nivel mundial O sea Antes el récord Guinness ¿Don Francisco hablaba en chino? ¿Japonés? ¿Traducido? No No Me refiero ¿Se hablaba en China? ¿Se hablaba en Japón? No necesariamente ¿No? No El récord es que el programa Se transmitió interrumpidamente Por más de 50 años Ah Claro Y eso no pasó En ninguna otra parte No pasó En ninguna otra parte ¡Por los cuerdones! Doctor Who Es la serie que más Ha durado en la historia Porque partió en 1963 Hasta 1989 Que se denomina La fase clásica Después viene una película En el 96 Y después se vuelve a hacer Un reboot en el año 2005 Del cual les quiero hablar Un poco ahora Porque acaba de terminar La temporada 12 ¿12? Temporada 12 De la nueva Sin contar las 26 antiguas ¿Y esta temporada ¿De cuándo parte? Esta temporada Es La temporada 12 Es del año 2020 O sea Partió el 1 de enero Profe ¿Y usted se las vio todas? Y... Por lo menos La fase nueva Sí De la fase antigua Me vi los capítulos Del 63 64 Hay muchos capítulos Que están perdidos Y después no he podido Encontrar el resto Así que... Pero... Mi misión Penca Mi misión en la vida Es ver el resto De los doctores Sí Penca No tan penca Porque me he visto Todas las series nuevas ¿Estáis esperando A que lo suene a internet Para volverlo? Uy, pues no lo podéis encontrar En ninguna otra parte ¿En el vio? ¿En el vio? ¿Dónde compran los más vios? Obvio No sé No creo que esté ahí La verdad Porque... Nunca he ido Es que si no está En el Perse Teniente Club No está ¿Tú cachas que el Perse Teniente Club Es lo más bacán que hay Lo más grande Es de que... Si no está en el vio hay más En el vio hay más Hay secciones especiales Yo fui con mi hermano hoy día Y encontré a estas weas Sí, yo compré casepo Compré un casé de la Radio Carolina Así que... ¿Casé? Casé de la Carolina Así que... ¿Dónde Chucho la voy a reproducir? En el vio Y le cayó el carnet Pero profe Teniendo una buena banda ancha Y unos buenos programas En el computador Podemos bajar la serie Así que no hay ningún problema Mi misión es terminar de ver La temporada antigua Porque la temporada nueva La he visto completa La del año 2005 A ver ¿Qué es lo que ocurre acá? Para poder motivar Lo que vean Doctor Who Contexto Claro El Doctor Es un personaje Que viaja a través del tiempo Y el espacio Este desgraciado Tiene la capacidad De regenerarse A través del tiempo Se va regenerando Fue un truco Que ocuparon En la primera temporada Como el actor Estaba viejito Y era un rayo Y luego A veces se le perdía la línea Y luego No cachaba mucho Entonces ¿Qué fue lo que hicieron? Para no matar El personaje Ni la serie Dijeron que el loco Podía regenerarse Y al regenerarse O sea El loco muere Pero nace uno nuevo En el mismo momento Y es un actor distinto No, es un actor distinto No entiendo Pero es el mismo personaje Sí Que se reencarga Se va reencarnando Pero va adquiriendo Conocimiento Y cosas nuevas Es como que de verdad El personaje antiguo muere Por ejemplo El personaje nuevo Cuando se reencarna Empieza Uy, tengo dos orejas Una nariz Tengo diente Uy, el hígado El hígado es más raro Y empieza así como Claro En mi caso Si sería hacer una cosa así Entonces La gracia con ese juego Que hicieron Es que podían decir Que el Doctor Podía tener dos reencarnaciones Ok Entonces Vamos a tener Durante toda la historia Dos doctores A excepción De este último Doctor Que es el décimo tercero Hicieron un juego Ahí de que ¿Cómo décimo tercero? Una de las acompañantes Del Doctor ¿No hay en la temporada 12? Sí, pero a ver El primer Doctor Tiene como tres temporadas Desde el 63 En adelante Tenemos 13 doctores Que se mandan Las 26 temporadas antiguas Más las 12 temporadas nuevas ¿Quién va a mandar un Doctor ¿Para acá estamos? ¿Para el doctor de la medicina? Lo mandamos al hospital de Tarko Él se hace llamar el Doctor Y se llama Doctor Who Doctor Who Y él nunca dice No, solamente el Doctor ¿Quién? Who ¿Quién? ¿El Doctor? ¿Quién? ¿El Doctor? ¿Quién? ¿El Doctor? ¿Quién? Un chiste muy antiguo ese Oiga, pero tengo una pregunta ¿Es necesario ver la serie Del año 60 Para entender la serie? No, no O sea Hay algunos capítulos En los cuales hablan De los famosos villanos Tenemos al Doctor Su acompañante Que van variando en el tiempo Y tenemos villanos Que se van repitiendo Los más famosos son Los Daleks Yo también Nada más Ahí se enfrentan Contra el hombre de plástico Tú me obligaste a verlo Sí Es muy Muy bacán El segundo creo que ven Como explota la Tierra Sí Si mal no lo recuerdo Es muy bacán Es muy metafísico Y está la única Humana sobreviviente Sí Es muy bacán Que se ha hecho como Mil cirugías plásticas Sí Y es una lona Es una lona De piel De piel Y venas Y venas Sí Venas Es muy 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 bacán Y está el rostro de Boo O de Bow Que va a tener otra implicación Después en el futuro Para los que la quieran ver La serie del 2005 Lo único malo Es que Los efectos especiales Envejecieron muy mal Vamos a especiales No Los efectos especiales Envejecieron mal Así hay unas tomas En las cuales luego Se convierte en plástico Y en verdad son chatas Pero ojo La serie va mejorando Con el tiempo Ténganle un poquito de paciencia En ese sentido ¿Tan mal como los 80 El último capítulo De Lanita y Juan? No No tan mal ¿Cuál es Lanita y Juan? Nunca tan mal ¿No es de los 80? No Capítulo de Niel Eso quedará para otro capítulo Porque la verdad Los 80 merece Un podcast completo Sí Capítulo de los 80 Bueno Último capítulo de los 80 Ah si Dio el último capítulo No mal Horrible No pero oye No hay spoiler A la gente Oye profe continuo Pero eso Temporada Me quiero centrar Acaba de terminar la temporada 12 No terminó de la mejor manera La verdad Podrían haber hecho algo mucho más No quiero hacerle spoiler Les recomiendo que sí Que vean la serie clase O sea la serie nueva Porque son Hay momentos muy mágicos La serie tiene momentos Demasiado buenos Hay una parte por ejemplo En donde van al pasado Es entrevista con Vincent Van Gogh Y antes que se saque la oreja Y el loco va y dice Que su trabajo vale una mierda Que no sirve para nada Y el doctor poco antes de morir No haga mucho spoiler Profesor Porque yo vi Ese capítulo Y la verdad Merece la pena Que la gente lo descubra ¿Viste el capítulo? Sí Vale la pena ¿no? Merece la pena Que la gente lo descubra Ya Perdóneme No vamos a hacer spoiler Ya no vamos a hacer spoiler Es que de verdad Mira Para los que quieren partir Con el doctor Pueden partir con la serie Nueva Que parte del 2005 Con el capítulo Rose Hay que tomar hora El capítulo No No hay que tomar hora Con este doctor No No se preocupen por eso Si hay gente Que quiere partir Como por los mejores capítulos Puede partir Con el capítulo Blink Que es de la temporada 3 Que es espectacular Con los ángeles lloranés Los villanos que van mostrando Siempre tienen una característica Bastante especial Entonces Es una serie que Te enamoráis fácilmente de ella Perdón profe Una pregunta Del 2005 Los capítulos son consecutivos ¿Hay reales necesarios verlos? Mira Son capítulos independientes Hay capítulos autoconclusivos ¿Como cierre de temporada? No Los cierre de temporada son Son maravillosos No en todas las temporadas Algunas temporadas más que otras Ok Pero Mira Recomiendo Cada temporada tiene entre 10 y 13 capítulos Por lo tanto Tampoco es tanto ¿Tengo que empezar del 2005? Puedes empezar con Tal vez el primer Uno, dos, tres capítulos Y después me puedo saltar No te lo recomiendo Ok No te lo recomiendo La verdad no te lo recomiendo O sea Tienen que tener mucho tiempo Para ver esta serie Pero Pueden irse dando el tiempo De empezar a ir a verla Pueden darse el tiempo De un capítulo diario Un capítulo a la semana ¿Por qué? Porque hasta el momento Termina la temporada 12 Y tenemos hasta fin de año Donde viene el especial de navidad Todas las temporadas Tienen un especial de navidad Que es súper importante Que lo puedan ver El índice ¿No vamos a ir a buscar huevitos? Terminó la temporada acá Y esperamos hasta la navidad Y esperamos después Para que se estrenen La temporada 13 Suponemos ¿No vamos a buscarnos los huevitos? Ay no sé eso después Ok Yo quería buscar huevitos Sigamos con Doctor Who ¿Quién? Esta serie Como digo Ha sido Un clásico De la televisión Tiene muchas referencias En muchas otras películas Se habla del Doctor Que anda viajando En una cabina azul ¿Cuál película? Véala No en muchas películas se habla ¿Pero en cuál? Muchas Spaceball Muchas Y trolean mucho Doctor Who En la serie En Los Simpsons En Futurama En Family Night En Los Simpsons Que no trolean Bueno sí En The Big Web Theory Hablan mucho de Doctor Who Claro De verdad Veanla Vale la pena Tómese el tiempo De verla Yo les recomiendo Que partan de la del 2005 Una vez que empiezan Ya le empiezan a agarrar Al gustito No van a parar Y cuando ya terminan ahora Van a decir Quiero ver más Ya Y parten con la serie El 63 Con los capítulos Que puedan encontrar Ajá ¿La que vi yo En la primera El 63? No Del 2005 Ah ¿Puedo seguir? Sí Completamente No hay ningún problema Se veía buena Sí De verdad vale la pena Y lo otro que quiero destacar Cerrando ya el tema Doctor Who Gracias Independiente de que haya terminado Más o menos No mal esta temporada Que todos algunos bajones Que Escuchense Podría hablar lo más largo Que he entendido Pero No es necesario Yo creo que voy a hacer Un video aparte Independiente Mostrando todo eso Por favor Lo que les quiero recomendar Para la próxima semana Voy a hablar de una película Esa película Esa película se llama The Man From Earth Esa película está en YouTube El Hombre de la Tierra Veanla Dura una hora 27 No vean ningún puto trailer Nada Agarre la película Y veanla al tiro O sea no al tiro ahora Pero tome la película Y veanla Es extremadamente buena Porque la próxima semana No estoy ni ahí Con los spoilers Vamos a hablar De enfrentón De la película Y el que no lo escuchó Va a ser culpa de él O sea el que no la vio El que no la vio Porque vamos a Espolear Pero hasta el cansancio Hay pruebas Conchito Hay pruebas ¿Por qué no pueden ver a ver? ¿Ah? ¿Por qué no están escuchando? Sí Tienes que ver Sí Pero que al marco Todavía hay que hablar De su videojuego Entonces Google te escucha Y eso sería Por el día de hoy Doctor Who Veanla cabrón Vale completamente la pena Tiene 10 yumbitos ¿Se ha acabado de la chile? Exacto Y no ¿Tacarachele? Sí ¿Por qué me escondí? ¿Por qué culiado? ¿Para que dejáis de hablar? Pues bueno Es un producto de ir más interesante Oye Entre las cucarachas Los doctores que andan Por distintos momentos Es bonito Oye Y me toca a mí Le toca Le toca Ya que el par de buenos Se alargó Como ahí Te vino cada uno Y dio spoiler Yo hice 10 minutos Lo que se alargó fue otro Como siempre Hicimos casi Lo mismo Y eso que trajo Una serie nomás Oh Conchitoma Conchitoma Más que no Bueno Yo Más que recomendación De un videojuego Nuevo Este videojuego Si bien es antiguo Lo voy a recomendar Que lo jueguen cabros De nuevo Y si no lo han jugado Nunca Comprense una Play 4 Una Play 3 Y jueguenlo Arrienden una Arrienden una Da lo mismo En los battenes De error Vayan 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 En una Primera línea Saquen una Saquen una No pero yo creo Que la mayoría De los gamers Han jugado Este juego Que se llama The Last of Us El último de nosotros El último de nosotros Cabro Ustedes Les pregunto Lo han jugado Yo si Me dio miedo A Don Fancho Le dio miedo No Yo lo jugué La trama muy buena la interactividad del juego al jugador es super buena bueno cabros porque se lo estoy recomendando porque a partir del mes de mayo sale la segunda parte exclusivamente para el Playstation 4 ninguna otra plataforma tiene este juego no lo van a encontrar en Steam ni en Playstation 3, ni en Switch, ni en Xbox ni en ninguna otra parte solamente en Playstation 4 se viene The Last of Us 2 y hace aproximadamente dos días se anunció la serie para HBO y cabros afírmense los pantalones los calzoncillos y los de Checa y toda la verdad porque el creador de Chernobyl y Neil Druckmann el creador de The Last of Us harán una serie exclusiva de The Last of Us les prometo que esta weá va a destronar a The Walking Dead que llega una mierda weón The Walking Dead no sé para qué chucha está el aire en este momento 10 temporadas yo me quedé en la 8 y la abandoné no yo la abandoné es que en verdad muy mala se puso muy mala la abandoné no puede seguir ni en vivo la cosa es que este juego al tener su serie propia tiene un argumento que puede dar para 20 temporadas entonces cabros se viene el juego nuevo The Last of Us 2 exclusivamente porque ahí está hecho 4 en mayo y se viene la serie hecha por el creador de Chernobyl si no han visto Chernobyl por favor veanla por favor vean esa puta serie miniserie de esta semana a la hora vamos a hablar de Chernobyl bueno tenemos que hablar de Chernobyl alguna vez de esta semana a la hora hablamos es una obra de arte vean hecha serie si para que andamos y si está el creador de esta serie Chernobyl metido en esta serie adaptada al videojuego vean va a ser una puta hostia en Chernobyl se te derrite la piel te suelen verla exactamente ¿cuándo es la serie? ¿en HBO? aún no es fecha confirmada pero ya están en rodaje ¿quién serían los protagonistas? ¿quién serían las chicas? de eso vamos a hablar en un próximo podcast nada de quiénes van a ser los actores principales de quién va a ser Joel va a ser Ellie y va a ser el hermano de Joel pero 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 ¿de qué mierda trata el juego? ¡ah! bueno pequeño detalle el último de nosotros el bueno si como uno de Cachai bueno ¿qué es el último? bueno el hecho levantó la media chupada de pico para el profe que apenas jugó con Atari 800 kilos exactamente River Rai y se quedó ahí grande River Rai bueno está jugando juego en Facebook el profe tenis duel 2 tenis duel 2 arriba manager son y toda la comunidad manager soniana de Chile que culiao ¿qué es si vos también jugás en manager son? chupando pico ¿y estuviste en la raíz de manager son? ¿qué no? ¿fuiste el editor en jefe de la raíz de hockey? si los chapitos los chapitos el sol eso eso mismo de odio a ver progres culiao ya ¿de qué se trata el juego en el podcast station? les hago un pequeño resumen no spoiler como ustedes un pequeño resumen de lo que trata el juego el principal de las of us 1 no de la weá que viene ahora de las of us 2 se trata de de que el virus cordyceps ustedes conocen el virus cordyceps o el hongo que se llama cordyceps es un hongo que afecta a la hormiga y afecta a insectos de la adipa exactamente ya que este hongo si bien no afecta al ser humano afecta a estos insectos y estos insectos cuando se apropian de de él lo afectan de tal manera que lo convierten como una especie de zombie al tal punto que después el insecto se transforma en primera línea exactamente y vota a prueba estamos de vuelta después de un pequeño accidente casi me saqué la chucha estaba explicando el juego y casi me saqué la mierda por estar en un piso yo no me caía que eso se caía eso por estar guatón y el piso no me aguante el lado te debo 5 yo me caía de la emoción me caía de la emoción ¿y qué estábamos con ¿cómo está diciendo? estábamos explicando el juego de qué se trata el cordyceps el cordyceps es un hongo la vida real que afecta a los insectos la hueá el juego trata de que este hongo este virus afecta a los humanos y empieza a quedar la cagada los humanos se empiezan a transformar empiezan a convertirse como en zombie y la hueá queda la zorra porque este hongo este virus se transmite por vía aérea por vía sanguínea y por mordida entonces la humanidad empieza y mutan brígidos los insectos mutan brígidos y el juego hace una no comparación sino que hace una transformación de ese virus a que los humanos empiecen a transformarse igual que los insectos ¿y por qué? porque el virus mutó de tal manera de que afecta al humano y que al humano al igual que el insecto lo domina y transforma al humano para que el virus o el el hongo en este caso lo lo convierta en un león ya sea en un zombie o en un león con fuerza ilimitada o en un león con una rabia ilimitada o sea no todos son zombies no no todos son zombies exactamente se supone que zombie es alguien que pierde como todo que pierde la noción exactamente no todos son zombies claro el significado de zombie es un muerto vivo no hay cerebro bueno en gran rasgo de eso se trata el argumento principal ¿ya? del juego y el juego trata también a su vez de una persona que es inmune a este virus o inmune a este hongo que es mordido por un zombie que tiene este hongo pero no le afecta en nada ¿cómo va a deber un inmune? ¿qué pasó ahí? un pseudo ese es ese es eso es el el argumento principal del juego que tú lo tienes que descubrir cuando lo juegas ¿sí? es el enganche exactamente descubrir por qué esta persona es inmune y a su vez dos protagonistas del juego toman a esta persona para que a través de la persona inmune vayan a descubrir una cura para la humanidad completa ¿entienden? bueno ya entonces cabro yo les dejo la recomendación yo sé que es juego antiguo pero se viene también pero se viene la segunda parte y se viene la serie por favor el 1 es de play 3 también está la remasterización en play 4 ya lo pueden jugar en play 4 o en play 3 no está disponible para ninguna otra plataforma ya sea play 4 o play 3 ¿imuladores? tampoco tienes que tener un computador muy potente para emular play 3 hay una emuladora en play 3 hasta el momento como el que no tienes tú como el que no tienes tú que vale como 800 lucas o un millón de pesos un computador para gamer exactamente para gay exactamente si no anda compuesto una play 3 que por ahí la encontráis de 60 lucas 70 lucas tan barata tan barata si la play 3 la podéis encontrar en el mercado libre en el video hoy le estamos haciendo hoy le hemos hecho muchas propuestas al video video ponganse pero cabro jueguenlo porque se viene en la parte 2 y se viene la serie creada por el director de chernobyl marco station pregunta primero ¿qué diferencia hay de last for us of us perdón of us me cacheteo yo mismo me digo en mi oreja con no sé por crash and evil cualquier otro juego de zombies muertos vivientes que tenemos que casi la misma temática es que este juego no este juego es más de sigilo este juego es más de esconderse este juego exactamente este juego es más de la historia de tratar de como outlast exacto una hueá sí pero vamos a hablar de algún otro capítulo el profe está obsesionado con ese juego que lo hizo cagarse lo hizo cagarse los pantalones de la buena vez y vamos a hablar de ese juego también lo jugué y outlast 2 que el profe no lo ha jugado y les prometo para todos los patreons que lo vamos a grabar este año al profe jugando outlast 2 uuuh podría ser esa parte buena jugando outlast 2 sí me gustó eso me gustó eso y a diferencia de su pregunta don fanchop de resident ever este es un juego más de sigilo más despacito despacito exactamente un juego más callidito quiero más de la pena despacito y convertirte en un zombie despacito es una hueá igual les recomiendo que jueguen un resident ever remake que salió el año pasado estamos rematando la saga sí no rematando la saga hueón la cagaron hueón jueguen resident ever remake y está disponible en pc Xbox One Steam en toda esa plataforma y bueno muy bueno muy bueno oye está hecho una consulta si varios zombies muerden a otros zombies son bien hueones y ahí tenemos la puerta de mierda del profesor para cerrar este podcast no son bien hueones las preguntas si los zombies votan a prueba son bien hueones y cabrón esa es mi recomendación para la semana ojalá les guste lo vean lo analicen y lo jueguen mañana voy al video para hacerle más publicidad a la hueá y me voy a comprar la hueá cómprese la hueá cómprese la hueá cómprese la hueá y anota el local donde te lo compras y lo voy a dar vuelta y lo vas a decir el play también toda la hueá y voy a jugar la hueá me parece mi piache mi piache mi piache nosotros deberíamos decir que vamos a ver la serie que recomendó el fanchó ¿cuál era? no me acuerdo te reformas te reformas por favor por favor estábamos atentos estábamos atentos estábamos atentos casi se pone a llorar este hueá en mi cabeza lo único que hago fue un hueá chas en mi cabeza coge Nacho bailando María Juancho en mi cabeza estábamos atentos al maja y bailando para que se lo paga salió muy bueno no se agradece se agradece algún día no pronto pero algún día vamos a ver tu anime iba a traer un anime romántico Sailor Moon puede ser la única hueá que vi también Sailor Moon super campeona llegaron ya tiene pega Don Fancho para esta otra semana vamos eso vamos vamos tengo harta pega tiene mucha pega Don Fancho y harto de comprimir con chico exactamente exactamente demasiado demasiado exactamente profesor don Fancho me estamos despidiendo yo quería colocar la parte donde dicen cucarachas fumando marihuana pero no tengo llando y chucha está fumando marihuana no dice cucarachas fumando marihuana si se lo dice no dice fumando marihuana tanana buscando una fiesta tanana hoy me dijo suena loco profe guardes los derechos nos van a dañar mira cuál es eso cucarachas fumando marihuana mira esa no es la canción cucarachas fumando marihuana cucarachas fumando marihuana no se escucha igual acuérdese que esto es el final de la canción así que es propiedad de Warner Brothers si no quiero ni nombrar eso Quentin Tarantino también Antonio Banderas Antonio Banderas no participó ah no vi la película equivocada no juroenguin ahí está la hue下一 no escuchaste el pan Incredible Yo banderas no hay hue Angel Banderas no hay hue Oye qué les pareció el programa? menos yo sé me diosé clause todo el programa ¿Cuál fue el momento del día? para ustedes Catita ¿Cuál fue el momento del día? yo le dije la catita si si no estoy invitada si si para ponerle nombre al programa estupe hay que cachemos para ponerle nombre no Si para ponerle nombre al programa Porque la única hueá que tengo en la cabeza Es cucaracha enojada Se imprime Se imprime, se pensó y se hizo Y la hueá no es cucaracha enojada Sino que fumando marihuana Le vamos a poner cucaracha enojada A la verdad, listo Tiene que haber algún otaku por ahí Feliz escuchando la sección del fanchón Hablando otaku y toda la cuestión Quiero darle un saludo también a Bastián Amigo Bastián Molina Y su hermano Dulice Bergamín Dulice Y su hermano también Que está escuchando el programa Salud, plavos Bastián Grande Nos despedimos pues Despedimos, dándole un aplauso a nuestra invitada Caterina, por favor Grande gatita Muchas gracias por estar acá El día de la mujer Somos No necesitábamos andar mostrando las tetas Para ser mejores Somos bacanes desde que nacimos Muy bien No es necesario hacer tanta para espelar Ahora si las muestran sería mucho mejor Exacto O sea, muéstrala chiquillos libremente Si les gusta muéstrala Cosa suya Pero así como por el tema de De protesta De la protesta Los cuantos son tonteras chiquillos Son muy bacanes así No es necesario Bien Buen mensaje Me gustó Y ahora voy a lavar los platos Ya se remojaron mucho Dos fanshop Sus palabras Cierre Nada vos cabrón Gracias por escucharnos La próxima semana Les traigo una wea mafo No Y más corta chucho Es que me entusiasmo Oiga Servicio de utilidad pública A todos que nos escriban ahí A Instagram Facebook Twitter Por favor Infórmenos Si el festival terminó Porque fanshop todavía está preguntando Estás esperando la séptima noche Shakira Sí Estoy esperando lo bonita Le recordamos Cualquier duda Consulta Sugerencia Capitaldelossimios Arroba Gmail.com Claro Escribanlo La otra semana Les traigo Anime de Si no O no es de demonios O es de guerra Uno de los dos Ahí lo estoy pensando Perfecto Ojalá escribanlo al mail Y dieranos su opinión Gracias Durante la semana Yo creo Igual vamos a estar subiendo Alguna cosa en Facebook En Twitter Para que estén atentos Y que puedan opinar también De cuáles van a ser los temas Que vamos a ir hablando Vamos a ir colocando Unas pequeñas encuestas Y cosas así Para que puedan ir opinando Muchachos Yo por mi parte Les agradezco mucho Mi artiga letra Y ojalá que a todo el mundo Le guste Gracias Todo lo que hacemos Y Nada Aquí inaugurando Nuestra nueva Estación Exacto De Huechuraba De Huechuraba Estuvimos En Quilicumbia Quilicura Esto es Quilicumbia Es aquí la madre Estamos en Quilicumbia Transmitiendo La semana pasada Fue la transmisión directa Desde Lo Prado Ahora transmisión directa Desde Quilicuma Quilicumbia Quilicumbia Para León Para León Nuestra sede Tenemos dos sedes Y falta estrenar La mía Que también Están Loprado Pero No gracias Está con pulga Ese Por favor Chichaspap 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 Se viene Chichaspap Muchas gracias Y nos Escuchamos La próxima Semana Profesor Adiós Adiós Adiós